One Piece. Llega el Emperador del Fuego 76, 100. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 76 Lo siento, Dober, perdí de nuevo. Aunque sabía que sus palabras no podían llegar a los oídos de esa persona, Virgo aún usó sus últimas fuerzas para decirle estas palabras al micrófono muerto y luego se quedó sin aliento. Este teniente general encubierto que llevaba décadas encubierto en la armada, la primera generación del corazón rojo de la familia Don Quijote, llegó a su fin en este momento. Soplo. Por otro lado, después de matar a Virgo, una ráfaga de calor repentinamente salió del cuerpo de Gamby, y luego su cuerpo se expandió en vano, volviendo a su corpulenta figura original. Una niebla de sangre brillante salió de su cuerpo y luego toda la persona cayó directamente hacia adelante. Gamby. X-12 La figura de Ace brilló y apoyó a Gamby, que estaba a punto de caer al suelo, y luego lo recostó suavemente. Ace, Gamby miró a Ace, con una sonrisa en su rostro ensangrentado, y le dijo. Gané. Bueno, tú ganas. Ace miró a Gumby con la misma sonrisa y dijo afirmativamente. Al escuchar las palabras de Ace, Gamby mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro y luego perdió el conocimiento. Aunque derrotó a Vergo, Gamby también pagó un alto precio. Todas las heridas acumuladas en esta batalla estallaron al mismo tiempo. El tipo de dolor que la gente corriente ni siquiera puede imaginar. Bonsi, llévate a Gumby y Wores para que se curen, y el resto de la batalla quedará en nuestras manos. Ace entregó a Gumby al francotirador Pai Bonsi, le dijo, y luego miró a Karolsi y dijo. Karolsi, el médico del barco en nuestro barco aún no ha llegado. Por favor, pídale a un médico de los elfos solares que los trate. Déjamelo a mí. Karolsi asintió pesadamente, luego agitó sus alas y voló, diciéndole a Bonsi. Sígueme. Un, en ese momento, varios marineros del buque de guerra G5 se acercaron a Ace y otros, y se armaron de valor para decir. Por favor, entréguenos el cuerpo del teniente general Vergo, por favor. Ace volvió la cabeza, miró al grupo de marineros, miró fijamente y gritó. Fuera. Tu y el líder de los marines quería decir algo más, pero Ace ya no quería decirles tonterías. Liberó directamente su energía dominante del color del Señor Supremo y sorprendió a la mayoría de los marineros. Luego les dijo a los marineros que podían resistir su energía dominante del color del Señor Supremo. Aquí tienen diez segundos, tomen a estas personas y váyanse inmediatamente, de lo contrario los hundiremos a todos en el fondo del mar. Los marineros mordieron los labios y se inclinaron pulcramente ante el cuerpo de Vergo con lágrimas en los ojos. Luego abordaron el buque de guerra con sus compañeros desmayados y rápidamente abandonaron las aguas de la Isla del Sol. Aunque Ace no tenía idea de qué hacer con el cuerpo de Vergo, no lo entregaría a estos marines. Ace sabía que Vergo había venido aquí para causarle problemas. Definitivamente no fue una orden del gobierno mundial. Definitivamente fue Doflamingo quien le pidió que viniera. Por lo tanto, si quisiera quitarle el cuerpo a Vergo, al menos tendría que hacerlo él mismo. Acaba de llegar. Después de que el buque de guerra de la rama G5 de la marina se fue, Ace se volvió hacia el reformador Jackie y le dijo. Jackie, prepara un ataúd para recoger el cuerpo de Vergo. Jackie no conocía la verdadera identidad de Vergo, por lo que estaba un poco confundido acerca de la solicitud de Ace, pero aún así siguió la solicitud de Ace, rápidamente construyó un ataúd y luego puso el cuerpo de Vergo dentro. Jinbei a un lado relajó sus manos tensas cuando vio las acciones de Ace. Originalmente pensó que Ace dejó el cuerpo de Vergo para mostrar sus logros. Después de todo, muchos piratas harían esto para aumentar su reputación. Incluso después de que la marina derrotara a esos famosos piratas, también mostrarían sus cabezas como logros, y Vergo, con el rango de teniente general, fue un logro sorprendente y brillante para los piratas. Jinbei todavía pensaba que si Ace quería hacer esto, lo detendría, pero ahora parece que Ace obviamente no tiene ese plan. Jinbei descubrió que, después de todo, subestimaba al joven pirata frente a él y, al mismo tiempo, sentía pena por Ace en su corazón. También hay un sentido de identidad en los sentidos de sí. Parece que el hermano Ace no es un pirata común y corriente. Espero que no entren en conflicto con papá. Jinbei lloró en su corazón. Ace continuó sentado con las piernas cruzadas en medio de la puerta de la llama, esperando que llegara el siguiente invitado. Ace sabía muy bien que Jinbei y Vergo no eran más que aperitivos. Sus verdaderos oponentes eran los piratas de Yonko que estaban a punto de llegar, y ellos eran la verdadera gran comida. Como señor absoluto que domina el nuevo mundo, el movimiento de Ace de Izar la bandera es definitivamente un desafío a su hegemonía. Aunque no vengan en persona, no pueden permanecer indiferentes. Poco después, varios barcos más llegaron cerca de la Isla del Sol. Sin embargo, luego de estas llegadas, no se acercaron, sino que simplemente se quedaron a lo lejos para mirar. Obviamente, estos barcos no buscan problemas, sino que están aquí para ver la diversión y, a medida que pasa el tiempo, más y más barcos vienen a ver la diversión, incluidos algunos que ya se han hecho un gran nombre en el nuevo mundo. Gran pirata. Unas horas más tarde, el barco de los piratas de Yonko finalmente apareció en las aguas de la Isla del Sol. Mira, están bajo el mando del grupo pirata Big Mom de Yonko. En este barco está Charlotte Cracker, una de los cuatro generales del postre, la ministra de galletas con una recompensa de 860 millones de bailes. Tsk jajaja, los piratas de Yonko finalmente aparecieron, y ahora hay algo bueno que ver. Los piratas que estaban mirando de repente se emocionaron cuando vieron aparecer el barco pirata bajo los cuatro emperadores. Finalmente has llegado. Hace, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la puerta de la llama, vio el barco de Charlotte Cracker con una sonrisa en su rostro y dijo, pensé que el pelirrojo sería el primero en llegar. El grupo pirata, no lo hice. No espero que sea el grupo pirata Big Mom. Parece que el pelirrojo no se unirá a la diversión, así que está bien. Jefe, mire, hay otro barco que viene hacia allí. En ese momento, hubo otra conmoción en el mar y otro barco pirata de los cuatro emperadores se acercaba lentamente. Gulu Tilde, ese es, el símbolo de los piratas de Barba Blanca, y los piratas de Barba Blanca también están aquí. De pie en la proa del barco está el capitán del primer equipo, Phoenix Marco. Y el capitán de la cuarta división, Tachi. Es sorprendente que los piratas de Barba Blanca tengan dos capitanes. ¿Van a destruir a los piratas Spade? La llegada de los piratas de Barba Blanca llevó directamente la atmósfera a un clímax. Como hombre que podía competir con Roger, el rey pirata de la era anterior, Barba Blanca es el único pirata legendario que sigue activo en el mar, incluso si no ha estado allí en persona. Solo su nombre es suficiente para hacer temblar a la gente. La reputación de este hombre es más temida que el nombre de los cuatro emperadores. El capitán de la primera división de los piratas de Barba Blanca, Phoenix Marco, y el capitán de la cuarta división, Tachi, además de la general Charlotte Cracker de los piratas de Big Mon, tal alineación, incluso la orden de matar demonios probablemente temblaría, es realmente asombroso, jajajaja. Se acabó. Este grupo de piratas novatos se acabó por completo. Efectivamente, incluso un hombre como Barba Blanca no permanecerá en silencio si un recién llegado desafía a su majestad. Me pregunto quién vendrá de los piratas pelirrojos y los piratas de las bestias, tengo muchas ganas de que llegue. Si algunos de los piratas que estaban observando antes pensaron que los piratas Spare de Ace podrían izar su propia bandera en esta zona marítima, entonces después de ver la llegada de los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mon, y la alineación en su barco, incluso si en los dos grupos piratas yonco restantes no vendrán, nadie pensará que este grupo pirata novato podrá sobrevivir. Después de que llegaron los barcos de los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mon, no aterrizaron en la Isla del Sol de inmediato. En cambio, se quedaron en el mar y esperaron un rato. Después de esperar otra hora, todavía no había señales de los piratas pelirrojos y los piratas bestia en el mar. Ace sintió que no vendrían. Capitán de la Primera División, Fónyx Marco y Capitán de la Cuarta División, Tach. La expresión de Ace se volvió seria cuando vio la llegada de los piratas de Barba Blanca, pero pronto volvió a reír. Dijo. Dos figuras de nivel Capitán vinieron directamente. Barba Blanca realmente piensa muy bien en mí. Ace se puso de pie y dijo en voz alta. Jóvenes, vengan conmigo a saludar a esos invitados. Después de escuchar las palabras de Ace, sus amigos se levantaron sin decir una palabra, parándose en silencio pero con firmeza detrás de su Capitán. ¡Qué grupo de jóvenes impresionantes! En el barco de los piratas de Barba Blanca, Marco miró a Ace y a los demás que estaban fuera de la puerta de la llama y dijo con admiración. Hola, Marco. En el barco de los piratas de Big Mom, Cracker con armadura de galletas saludó a Marco y luego le preguntó. Esta vez llegamos primero, por favor defiéndeme. Solo mira la diversión a un lado. Aunque la orden de Big Mom era intentar reclutar a la pandilla de Ace primero y luego destruirlos si eso no funcionaba, Cracker no estaba preparado para obedecer la orden de Big Mom. Estaba listo para destruir directamente a los recién llegados. Oye, no estamos aquí para pelear. Marco extendió las manos y dijo con una sonrisa. Puedes hacer lo que quieras. Después de decir eso, se sentó directamente en el mástil, haciéndose pasar por un espectador. Eres sabio. Al ver que Marco no iba a intervenir, Cracker sonrió con orgullo y luego dijo a sus hombres. Jóvenes, dejen que estos recién llegados vean las consecuencias de provocar la majestad del emperador del mar. Mueva el barco. Oh, trae el barco y mátalos. Qué chico tan arrogante. Marco, ¿realmente no vamos a hacer nada? Sachi miró a Marco y le preguntó. ¿No dijiste que papá está muy interesado en este recién llegado? Si ese chico de la familia de Charlotte lo mata, ¿qué debo hacer si se cae? No te preocupes, no lo dejaré morir mientras esté aquí. Marco sonrió, luego miró a Ace y dijo en voz baja. Sin embargo, si Sol o alcanza ese nivel, estaré muy decepcionado. Marco. Jimbe no supo cuando salió de San Islán, emergió repentinamente del agua cerca de los piratas de Barba Blanca y le gritó a Marco en el barco. Oh, Jimbe, tú también estás aquí. Marco se sorprendió un poco al ver a Jimbe, luego lo saludó con la mano y le preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Jimbe saltó del agua y aterrizó en el barco de Marco. Originalmente quería quitarle la bandera pirata al hermano hace antes de que llegaras para evitar que entrara en conflicto contigo, pero fallé. Jimbe suspiró. Ja ja ja, este es realmente tu estilo, Jimbe. Marco se rió y luego preguntó. Pero, Jimbe, perdiste contra ese recién llegado. Simplemente me di por vencido después de ver su determinación. Jimbe negó con la cabeza y luego le dijo a Marco. Marco, aunque no sé por qué viniste, pero si planeas atacar al hermano hace y a los demás, mírame a la cara y déjalos ir. Oh. ¿De verdad suplicaste por ellos? Marco entrecerró los ojos y luego dijo. No te preocupes, no estamos aquí para pelear, pero estos recién llegados pueden hacerte decirle esas cosas, Jimbe, tengo más curiosidad por ellos. Pero la premisa es que pueden sobrevivir a las manos del chico de las galletas de Charlote. Marco dijo con los ojos entrecerrados. Charlote Cracker no vino sola esta vez. Además de él mismo, un general con una recompensa de más de 860 millones, también había tres subordinados con una recompensa de más de 100 millones y docenas de hombres feroces a bordo. De piratas. Al ver el barco de Cracker acercándose amenazadoramente, hace parado en la orilla también se encendió con llamas calientes. Chicos, derróquenlos. Cuando el barco de Cracker atracó, hace tomó la delantera y corrió hacia Cracker. Golpe de fuego. A hace se le ocurrió un puño de fuego que cayó del cielo. Este puño de fuego no sólo arrojó a la distancia al Cracker escondido dentro del Biscuit Man, sino que las llamas también dividieron el campo de batalla donde todos los presentes estaban divididos en diferentes áreas. ¿Es este el nivel de tus llamas? Cracker miró a hace con desdén y dijo. Chico de la combustión, si sólo tienes este nivel de llamas, ni siquiera podrás encender mi ropa. Al escuchar las palabras de Cracker, hace sólo sonrió levemente, no habló y no tomó medidas. Se quedó allí en silencio, observando la batalla de sus compañeros. La división del campo de batalla fue, por supuesto, la intención de hace, y había un total de cinco campos de batalla divididos por él. En el campo de batalla número uno, hace se enfrentó Sol o al general Chingriji. Sus otros compañeros también se enfrentaron a sus propios oponentes en el campo de batalla que hace dividió para ellos. Campo de batalla no. 2, Swordsman Kuka y Vs Big Mon Pirates, los Swordsman Pirates tienen una recompensa de más de 100 millones. Battlefield no. 3, Kiborgat y Vs Big Mon Pirates, un grupo pirata con una recompensa de más de 100 millones. En el cuarto campo de batalla, los hermanos gemelos Seba y Vs los Pirates de Big Mon, que tienen una recompensa de más de 200 millones. En el quinto campo de batalla, el duro Rock Flow del clan Longhand y Fenamore del clan enano, además de los navegantes Cornelia y Scar, se enfrentan a los 37 miembros restantes de los Pirates de Big Mon. Se libraban feroces batallas en diferentes campos de batalla, y los sonidos de varios combates seguían escuchándose en las llamas. Las batallas entre los miembros de los Piratas Spade comenzaron al mismo tiempo. De hecho, Ace tenía la capacidad de derrotar el barco de Cracker incluso antes de que aterrizara, pero Ace no lo hizo porque esta vez no era solo su batalla, sino todo su grupo pirata. En la batalla, si su grupo pirata no tuviera el poder de combate para luchar contra Cracker, él no habría actuado. En pocas palabras, esta batalla debe haber atraído la atención de todo el mundo. No podía hacerlo todo solo, tenía que dejar que sus compañeros aparecieran en esta batalla. Ace cree que después de esta batalla, la recompensa por su grupo se disparará. Cracker, quien fue ignorado por Ace, estaba muy enojado y directamente levantó la famosa espada Pretzel en su mano y apuñaló a Ace. Pretzels. El Pretzel envuelto con Aki del color de una armadura giró rápidamente, luego apuñaló, lanzando un corte en espiral hacia Ace. El cuerpo de Ace se encendió en llamas y estaba a punto de resistir el ataque de Cracker. En ese momento, una pequeña figura de repente se precipitó al campo de batalla donde estaban Ace y Cracker, y rápidamente bloqueó a Ace. Caballero. Empuje giratorio. Sonido metálico. La lanza del caballero en llamas atravesó el corte espiral de Cracker y chocó con la famosa espada Pretzel en su mano, obligándolo a retroceder varios pasos. ¿Quién está viniendo? Kerejia miró la pequeña figura que apareció de repente y preguntó con voz profunda. Mi nombre es Alexander Carcus y soy un guerrero sol. Así es, esta pequeña figura que apareció de repente era Kako, el guerrero del clan de los elfos del sol. También lo acompañaron Karol Sipa y Bonsi. Se han unido al campo de batalla de los combatientes VS-37 Big Mon Pirates. ¿Guerrero sol? Cracker frunció los labios, indicando que nunca había oído hablar de eso, luego estiró el brazo y todo el brazo comenzó a temblar rápidamente y finalmente apuñaló a Carcus con su espada. Saluda el Pretzel. El corte fluctuante formado por el rápido movimiento de su brazo atravesó el aire y atacó a Carcus de frente. Kako estaba a punto de pelear, pero fue detenido por Ace, quien le dijo con voz profunda. Retrocede, Kako, esta no es tu pelea. Después de hablar, Ace lo sostuvo con una mano y las llamas ardientes se condensaron en una lanza de fuego en su mano y se la arrojó al cracker. Fuego sagrado Shiranui. Auge. En el momento de la colisión, el mosquete lanzado por Ace explotó repentinamente y el impacto de la explosión derribó directamente al cracker. Ace, ¿por qué? Carcus miró a Ace. Quería preguntarle a Ace por qué no le dejó ayudar, pero cuando vio los ojos de Ace, no dijo las siguientes palabras. Esta es una batalla que pertenece a nuestros piratas Spade. Ace volvió la cabeza, miró a Kakus y dijo con voz profunda. Aún no te has unido a nuestro grupo, por lo que no estás calificado para participar. ¿Entiendes? Kakus. Al escuchar las palabras de Ace, Kakus se quedó en silencio por un momento, luego miró a Ace con firmeza y dijo con voz profunda. Entonces, ¿puedo unirme a ti ahora, puedes aceptarme? Ace. De hecho, cuando Carcus vio a Carlos y Bonsi enviando a Wores y Gambi de regreso a Sanar, ya había decidido ayudar a Ace a aceptar esta batalla, y fue en su propio nombre, no en el Guerrero del Sol. Identidad, así que cuando vino, incluso rechazó la oferta de otros Guerreros del Sol de unirse para ayudar. Quizás, en ese momento, Kakus ya se consideraba un miembro de los piratas Spade en su corazón. Lo que le faltaba a Kakus era sólo una solicitud para unirse al grupo. Por supuesto. Después de escuchar las palabras de Kakus, Ace inmediatamente mostró una sonrisa feliz y dijo, Siempre me has gustado, bastardo. Entonces, Capitán Ace. Kakus inmediatamente cambió su nombre a Ace, luego se volvió para mirar a Kraker y dijo, Déjame lidiar con este enemigo. Déjalo en tus manos, Caballero Kakus. Ace inmediatamente dio un paso atrás y le entregó el campo de batalla a Kakus. Por otro lado, cuando Kakus le pidió a Ace que se uniera al grupo, Carols lloró directamente, pero la razón por la que lloró no fue por tristeza, sino por felicidad. El hermano que cumplió el juramento del Caballero Sol finalmente se quitó los grilletes. ¿Hay algo más alegre que esto? Ese es el general de los piratas de Big Mon cuya recompensa es mayor que la de Ace. ¿Podrá Kakus manejarlo? Dijo Ganliu preocupado. Estallido. Carols le dio un puñetazo en la cabeza y dijo enojado. El hermano Kakus es muy fuerte, bastardo. Duele. Oye, oye, se lo merece, Ganliu. Jackie se rió y dijo. Kakus es nuestro socio ahora. Solo necesitamos confiar en nuestros socios. El bicho raro que se esconde en la armadura de allí, soy Alexander Kakus de los piratas Spade. Kakus levantó su arma de caballero, apuntó a Kraker y dijo. A continuación, seré tu oponente. Maldita sea. El oponente cambió repentinamente y Krikker se sintió humillado, e inmediatamente dijo enojado. Dejen de menospreciar a los demás, soy el general Krikker. Bastardos. Pressiel de doble rollo. El rugiente Kraker controló al hombre galleta para que le crecieran dos brazos más. La biscuit sword copiada salió disparada y dos cortes en espiral golpearon a Ace y Kakus respectivamente. Caballero, empuje rápido. El arma del caballero en la mano de Kakus apuñaló rápidamente, formando imágenes residuales en el aire. El ataque punzante fue como gotas de lluvia, desintegrando el corte de doble hélice de Krakus. El bicho raro que se esconde en la armadura, te lo dije, tu oponente soy solo yo. Kakus le gritó a Kraker, luego agitó sus alas detrás de su espalda y la pequeña figura instantáneamente voló al lado de Kraker. Frente a él, la lanza del caballero en su mano salió repentinamente. Estocada de caballero. Auge. Kakus le disparó a Kraker y apareció una grieta en el pecho de Biscuit Man. Duele mucho, pequeño bastardo. Kraker rugió enojado, luego lo esquivó y corrió hacia Kakus, y luego los dos pelearon ferozmente. Te dejo esto a ti, Kakus. Ace le dijo a Kakus en la batalla, y luego le entregó la batalla a Kakus y se retiró del campo de batalla. Entonces, vayamos a conocer a los capitanes de los piratas de Barba Blanca. Ace miró en dirección a la nave de Marco, luego la mitad de su cuerpo se volvió elemental y voló hacia ellos. Entre los cuatro emperadores, el pelirrojo no participó y los piratas de las bestias no vinieron por alguna razón desconocida. La alineación de los piratas de Big Mon surgió gracias a la incorporación de Kakus, y pudieron manejarlo sin que hace tomar a medidas. Ahora parece que la clave alta batalla es la actitud de los piratas de Barba Blanca. Incluso hace ahora no tiene confianza en poder derrotar al capitán de los piratas de Barba Blanca. Mira, el recién llegado se dirige hacia el barco de los piratas de Barba Blanca. ¿Qué va a hacer? ¿Quiere desafiar al general de los piratas de Big Mon y al capitán de los piratas de Barba Blanca al mismo tiempo? Ja 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 ja, me gusta este recién llegado. Si puede sobrevivir después de este tiempo, me uniré a ellos. Al ver a Ace volar hacia el barco de los piratas de Barba Blanca, los espectadores se emocionaron una vez más. Aunque todavía había muchas personas que no eran optimistas al respecto, muchos de ellos comenzaron a apreciar a Arces Spa de Pirates. Oye, hermano pequeño de Flamme. Al ver a Ace volar hacia él, Marco lo saludó con calma. La primera vez que nos vemos, soy Ace. Ace aterrizó en el barco de Marco, anunció su casa y dijo. Los dos capitanes de los piratas de Barba Blanca están aquí. No sé si puedo darte algún consejo. No te preocupes, no estamos aquí para pelear, pero estamos muy interesados en ti como recién llegado, así que ven aquí para ver la emoción. Marco dijo con una sonrisa. Eso es todo. Cuando Ace escuchó esto, también sonrió y dijo. Eso sería lo mejor. Si es posible, no quiero tener un conflicto con ustedes, reyes del mar, en este momento. Jaja, tú que no podías esperar para izar la bandera tan pronto como entraste al nuevo mundo no pareces alguien que diría tal cosa. Marco miró a Ace y dijo con una sonrisa. ¿No entiendes que tus acciones actuales ya están provocando a los cuatro emperadores? Tal vez te parezca así, pero yo solo quiero tener un pedazo de mi propio territorio en el nuevo mundo. Ace sonrió y dijo. Pero no importa, no importa si mis acciones serán consideradas como una provocación. Para hacer realidad mi ambición, tarde o temprano habrá un conflicto entre ustedes cuatro emperadores y yo. Ambición. Marco entrecerró levemente los ojos cuando escuchó las palabras de Ace y dijo. Cuando los jóvenes piratas entren por primera vez al nuevo mundo, querrán contarle al mundo en voz alta sus ambiciones, pero al final podrán perseverar. Pero no muchos. Ace Kun, ¿puedes decirme cuál es tu ambición? ¿Convertirte en el rey pirata? Preguntó Marco. No. Ace negó con la cabeza y dijo. Mi ambición es superar a cierto hombre y convertirme en un pirata más poderoso y libre que él. ¿Cierto hombre? Marco tenía curiosidad por saber de quién estaba hablando Ace, pero no preguntó. En cambio, de repente extendió una invitación a Ace y le dijo. Pero, hermano Ace, ¿quieres unirte? ¿A nosotros? Oh. Marco de repente hizo una invitación, lo que dejó a Ace atónito por un momento, y luego dijo. Lo siento, no tengo ninguna intención de ser inferior a los demás. Pero para un hombre como Barba Blanca que ha creado innumerables leyendas en el mar, todavía me siento muy lo siento por él. Si existe la posibilidad, también me gustaría conocerlo. Oh. ¿Quieres conocer a nuestro papá? Marco de repente se rió y dijo. Ja 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 ja, qué mocoso tan arrogante. Si quieres ver a nuestro papá, primero debes pasar este tiempo de manera segura. Después de que Marco terminó de hablar, hizo un gesto con la mano y dijo a sus compañeros. Regresemos, aquí ya no hay nadie. Es necesario quedarse. Marco, muchas gracias esta vez. Ace detuvo repentinamente a Marco y dijo en voz alta. Dile a Barba Blanca que definitivamente lo visitaré dentro de un año. Oye, eres un niño tan desagradable. Tengo muchas ganas de hundirlo en el mar ahora mismo. Marco no respondió, solo dijo algo en voz baja y luego se fue en el bote. Ace observó a Marco y su barco desaparecer lentamente, con un rastro de vacilación en sus ojos. Dudaba en recordarle a Tach sobre la fruta negra y barba negra, pero después de una cuidadosa consideración, decidió no recordárselo. Debería pasar algún tiempo antes de que Sachi consiga la fruta oscura. Luego deja que la gente lo vigile y la agarre cuando encuentre la fruta oscura. Pensó Ace. Si simplemente se lo recuerdas, la otra parte probablemente no se lo tomará en serio. Además, no importa quién coma la fruta oscura, será una poderosa fuerza de combate que no se puede ignorar. Por supuesto que Ace también lo quiere. Después de todo, ninguno de mis amigos ha comido frutas del diablo todavía. Cuando el barco de los piratas de Barba Blanca desapareció por completo de la vista, Ace miró en dirección a la Isla del Sol, sonrió levemente y dijo. Entonces, el asunto de hoy debería resolverse por completo. En San Islán, la feroz batalla continúa y no hay un ganador en los cinco campos de batalla. Ace estaba flotando en el aire, observando la batalla entre sus compañeros. Incluso si alguien ya estuviera en desventaja, no tenía intención de intervenir. Por el contrario, Cracker, que estaba peleando con Kakus, lo vio flotando en el aire para observar la batalla. Ace sintió una oleada de ira en su corazón sin motivo alguno. Como uno de los cuatro generales de los piratas de Big Mom, un pirata novato lo subestimó. Para Cracker no hay nada más humillante que esto. Pretzels. Cracker obligó a Kakus a retroceder de un solo golpe, luego saltó y apuñaló a Ace con la famosa espada Pretzel en su mano a gran velocidad. Explosión de Pretzel. La famosa espada Pretzel en la mano de Clark se frotó rápidamente en el aire, creando una explosión de llamas que rodeó la espada y luego apuñaló a Ace a gran velocidad. Ante el ataque de Cracker, Ace no se movió en absoluto, e incluso bostezó. Caballero empuje relámpago. La figura de Kakus apareció de repente frente a Ace, y un destello de luz deslumbrante brotó de la punta de la pistola de caballero en la mano de Kakus, con un gemido que atravesó el aire y chocó violentamente con el Pretzel de Cracker. Dije, tu oponente soy yo. Kakus se paró frente a Ace y le dijo a Cracker con una expresión seria en su rostro. Soy la general de los piratas de Big Mom, Charlotte Cracker. No me subestimen. Bastardos. Cracker estaba realmente enojado esta vez. Dio una palmada y una gran cantidad de fragmentos de galleta aparecieron a su alrededor de la nada. Luego, cuando Cracker volvió a aplaudir, estos fragmentos de galletas se convirtieron en guerreros de galletas, cientos de ellos. Muchos rodearon directamente a Kakus y Ace. Aquí viene el ejército de galletas de Lord Cracker. Al ver a esos guerreros de las galletas aparecer de la nada, los miembros de los piratas de Big Mom se emocionaron. En su opinión, si Cracker hablaba en serio, no habría forma de que estos recién llegados fueran oponentes, incluso si sus capitanes fueran los mismos. Lo mismo ocurre con una recompensa de más de 800 millones. Porque Charlotte Cracker, que se comió la galleta, no solo es uno de los cuatro generales, sino que también tiene el título de galleta de las mil manos. Si actúa con todas sus fuerzas, tendrá la fuerza poderosa para formar un ejército con un solo hombre. Él es el verdadero negocio. El gran pirata. Soy la general de los piratas de Big Mom, Charlotte Cracker. No me subestimen. Bastardos. Cien asaltos. Roger Pretzel. Con el fuerte grito de Cracker, cientos de guerreros de las galletas corrieron hacia Kakus y Ace al mismo tiempo. Sintiendo el impulso de cientos de guerreros de las galletas corriendo hacia él al mismo tiempo, el rostro de Kakus se volvió solemne. Podía sentir que la fuerza de estos guerreros de las galletas no era débil. Soy el caballero Sol, Alexander Karkus. No me subestimes, monstruo de las galletas. Kakus también gritó en voz alta y luego sostuvo el arma del caballero con ambas manos. Entonces las llamas en las muñecas de sus manos y los tobillos de sus pies surgieron repentinamente. Las llamas calientes rodearon todo el cuerpo de Kakus, que originalmente medía solo más de 20 centímetros. Su cuerpo se convirtió en un gigante de fuego de 200 centímetros, que llevaba un arma de caballero que también ardía en llamas, y corrió directamente hacia los guerreros de las galletas. Caballero, asalto de llamas explosivas. ¡Bam bam bam! Las llamas abrasadoras se ventilaron entre cientos de guerreros de galletas, aplastando continuamente a cada guerrero de galletas. En solo unos minutos, los cientos de guerreros de galletas creados por Cracker fueron completamente destruidos por el majestuoso Kakus. Estallido. Sin embargo, cuando las palmas de Cracker volvieron a aplaudir, se creó otro guerrero de las galletas de la nada, y esta vez el número se duplicó respecto al anterior. Mis guerreros de galletas son infinitos, veamos cuántos puedes aplastar. Cracker, de pie detrás del ejército de guerreros de galletas, dijo con una sonrisa. Silbido. La figura en llamas de Carcus brilló como un meteorito entre los guerreros de las galletas, y luego una gran cantidad de guerreros de las galletas colapsaron directamente. Aplastaré tantas cosas como este nivel para mostrártelas. Dijo Carcus con voz profunda. Si puedes hacerlo, inténtalo, arrogante elfo bastardo. Cracker volvió a aplaudir y el número de guerreros de las galletas a su alrededor se duplicó de nuevo, casi llenando todo el campo de batalla. Durante la siguiente media hora, la batalla entre Carcus y Cracker continúa en el ciclo de creación y aplastamiento del Biscuito Arrior. De hecho, la mejor manera de lidiar con la habilidad de Cracker es atacar directamente su cuerpo. Mientras el cuerpo de Cracker sea derrotado, los guerreros de las galletas creados por él se desintegrarán naturalmente, pero hace no se lo recordó. Carcus, porque esta es su lucha. Y con la fuerza de Carcus, es posible que no pueda atravesar a los Coquie Warriors de Cracker y atacarlo directamente. Una hora más tarde, Carcus finalmente comenzó a quedarse sin energía, pero Cracker creó cada vez más Biscuito Arriors. Incluso el propio Cracker todavía estaba escondido en la armadura del Biscuito Arrior, y su verdadera forma aún no había aparecido. La batalla entre los dos hasta ahora, la brecha de fuerza entre los dos bandos finalmente se ha reflejado. Efectivamente, el Carcus actual no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse sólo a un oponente del nivel de Cracker. Ace miró a Carcus, cuyos movimientos comenzaron a volverse lentos debido a la pérdida de vacilación y fuerza física, suspiró suavemente y luego lo esquivó. Apareció junto a Kakus y dijo, Ya es suficiente, Kakus, déjame el resto a mí. Pero, Kakus no estaba dispuesto. Esta fue su primera batalla con los piratas Spade y no pudo derrotar a su oponente. Esto hizo que Kakus se sintiera muy decepcionado. Kakus, el fracaso no es vergonzoso. Lo que es vergonzoso es la incapacidad de aceptar el fracaso. No importa si fallas esta vez, porque el enemigo es de hecho más fuerte que tú. Siempre y cuando puedas aceptar este fracaso con calma y luego hacer decidete a volverte más fuerte, entonces la próxima vez definitivamente podrás derrotarlo nuevamente. Ace miró a Kakus, quien parecía decepcionado y dijo. Kakus miró a Ace, reflexionó un rato y luego dijo con voz profunda. Entiendo, Capitán Ace. Al ver que Kakus finalmente se sintió aliviado y aceptó con calma el hecho de que ahora había sido derrotado por Cracker, Ace también tenía una sonrisa en su rostro. Luego miró a Cracker, presionó sus palmas y dijo. Entonces, a continuación, como desees, déjame ser tu oponente, la general de los piratas de Big Mom, Charlotte Cracker. Eres solo un recién llegado, no seas demasiado arrogante, chico. Cracker lo esquivó y corrió frente a Ace, sacando la espada larga en su mano. Pressels. El filo giratorio de la espada apuñaló el pecho de Ace, pero Ace no lo esquivó. Levantó la mano derecha y cerró el puño. La máxima energía dominante del color de un arma se envolvió alrededor del puño, luego encendió llamas y golpeó el filo giratorio de la espada directamente. Escribir a máquina. Estallido. El puño y la espada chocaron y la fuerza feroz explotó. Las salpicaduras que siguieron fueron como una cuchilla afilada que cortó el suelo bajo los pies de las dos personas y luego se extendió hacia afuera como una telaraña. Explosión explosiva. Originalmente era un punto muerto, pero de repente una gran cantidad de llamas brotó de los brazos de Ace. Estas llamas eran como motores con decenas de miles de caballos de fuerza funcionando en los brazos de Ace. La explosión instantánea aumentó en vano la fuerza de sus puños. La famosa espada Prexel en la mano de Cracker fue apartada directamente y la poderosa fuerza bombardeó el pecho de Cracker. Hacer clic. La armadura de galleta de Cracker fue destrozada directamente por el golpe de Ace, y el cuerpo real de Cracker escondido en la armadura de galleta salió de la armadura de galleta rota. ¿Quién es ese? El cuerpo de Crack quedó destrozado, pero apareció una persona dentro. Pero... Idiota, este es el verdadero Crick, lo único que se rompió fue la armadura. Los piratas que comían melones se sorprendieron cuando vieron la verdadera forma de Cracker, pero también hubo algunas personas que vieron la habilidad de Cracker. Oye, estaba roto. Cracker miró la armadura de galleta rota y le dio un mordisco con una expresión fea en su rostro. Luego le dijo a Ace. Niño, tengo mucho miedo al dolor. Ya que mi armadura de galletas no la rompes, entonces esta batalla debería terminar. ¡Ah, es hora de terminar! Ace se rió entre dientes, luego juntó las manos y una gran cantidad de llamas brotó detrás de él, cubriendo cientos de metros a su alrededor en un instante. Y en Shang-Chan. Las llamas liberadas por Ace parecían ser conscientes, separando instantáneamente a los miembros de los piratas Spade y los piratas de Big Monk que todavía estaban peleando, y luego los aislaron. ¡Chicos, retrocedan! Ace gritó, luego levantó los brazos y abrió las palmas. Entonces las llamas circundantes comenzaron a acumularse rápidamente hacia sus palmas abiertas. En sólo un momento, una bola con un diámetro de varios cientos. Una enorme bola de fuego de metros apareció sobre la cabeza de Ace. El cuerpo de Ace se elevó lentamente en el aire, luego bajó la cabeza y miró a todos, sonrió y dijo en voz alta. Todos, la batalla de hoy termina aquí, déjenme tener un hermoso toque de telón. Todos, gracias por venir a ver la batalla. La batalla de hoy termina aquí. A continuación, usaré la forma más lujosa para darle a esta batalla el final más hermoso. Ace levantó una enorme bola de fuego y dijo con voz cordial. Se extendió a lo lejos, permitiendo que casi todos los barcos que observaban la batalla escucharan claramente su voz. Capitán, ¿qué quiere? Cómo lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Date prisa y navega, salgamos de aquí. No, siento que este tipo se está volviendo loco. Salgamos de aquí rápidamente. Al escuchar la voz de Ace y mirar la enorme bola de fuego que aún se expandía sobre su cabeza, los piratas que observaban a su alrededor casi simultáneamente tuvieron una premonición de que algo malo estaba a punto de suceder, y luego todos comenzaron a navegar, preparándose para darse la vuelta e irse. Este bastardo quiere, Cracker miró la enorme bola de fuego que se expandía sobre la cabeza de Ace, y pareció darse cuenta de lo que Ace quería hacer, e inmediatamente les gritó a sus hombres. Rápido, volvamos al barco, salgamos. De aquí, este cabrón le va a prender fuego sin escrúpulos. Después de decir eso, corrió hacia su bote lo más rápido posible. Al ver esto, los miembros de los piratas de Big Mon también recogieron a sus camaradas heridos y los siguieron rápidamente. Jeje. Al ver a los piratas de abajo que estaban a punto de huir, Ace sonrió y luego les dio un fuerte apretón con la palma abierta. Auge. Cuando la mano de Ace se apretó, la enorme bola de fuego sobre su cabeza que se había expandido a cientos de metros de diámetro explotó. La llama explosiva era como un magnífico fuego artificial que podía cubrir el cielo, incluso a decenas de kilómetros de distancia. Ver claramente, extremadamente hermoso. Sin embargo, después de este magnífico esplendor, viene el horror de un desastre natural. El desastre natural del fuego. El meteoro del fuego del cielo. En el cielo, las llamas explosivas cayeron hacia abajo como meteoros, cubriendo un área tan amplia que incluso los barcos piratas que se encontraban en la distancia más lejana para observar la batalla quedaron envueltos. ¿Este loco, quiere matarnos a todos? Ja 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 ja, es realmente un hermoso toque de telón. Me gusta este recién llegado. Deje de reírse, capitán, y váyase rápido, o nuestro barco será incendiado. Los piratas bloquearon las llamas que caían, algunos maldecían y otros lo agradecían, pero nunca esperaron que hace de repente hiciera tal movimiento, y no solo apuntaría a los piratas que estaban destruyendo el lugar, sino también a las personas que observaban la batalla. Sí, es simplemente una locura. Este bastardo. Cracker maldijo mientras se resistía a las llamas que caían del cielo. Date prisa y aleja el barco del alcance de las llamas. Estas llamas no representan una amenaza para Cracker, pero si caen sobre el barco, su barco definitivamente será destruido. Ace, aunque este movimiento cubre un área muy amplia, no es tan poderoso como el meteorvolcano de Akainu. Es solo que la densa lluvia de fuego es más destructiva para los barcos que el magma de Akainu. Pero hoy los piratas que presenciaban la batalla no eran personajes comunes y corrientes. Se enfrentaron al fuego repentino. Aunque estaban un poco confundidos, la mayoría de ellos podrían bloquearlo fácilmente. Solo un pequeño número de desafortunados no tuvieron más remedio que alejarse nadando, incluso si no alimentaron a los peces después de que las llamas incendiaran el barco. Eres un niño tan exagerado como para prender fuego sin escrúpulos. Marco, que no se había alejado más de 10 kilómetros, no pudo evitar reírse al ver esta escena exagerada. Aunque es exagerado, es realmente hermoso, ¿no? Sachi dijo con una cordial sonrisa. Es realmente hermoso. Marco asintió y sonrió. Gracias a su protección, el barco de Cracker dejó intacta el área envuelta en fuego y lluvia. Aunque se sintió agraviado por irse de tal manera que casi huyó, le era imposible regresar y continuar ahora. Causar problemas a Ace y los demás. Maldito bastardo de las llamas, tarde o temprano este libro de contabilidad será recuperado. Después de dejar una palabra dura, Cracker llevó a sus hombres en el viaje de regreso a los piratas de Big Mom. Ace no lo detuvo, o en otras palabras, con su fuerza actual, podría derrotar a Cracker, pero sería difícil matarlo, e incluso si ahora es despiadado y paga algún precio para matar a Cracker, el resultado. Definitivamente será es una guerra directa y total con los piratas de Big Mom, y Big Mom definitivamente se suicidará, sin ningún margen de maniobra. Con la fuerza actual de los piratas Spade, definitivamente no podrán derrotar a un grupo yonco total, por lo que si quieren formar una disputa mortal ahora, es mejor liberar el Cracker primero y desarrollarlo primero. Cuando Ace encuentre todos los socios que quiere y enero y los demás se reúnan, llegará el momento de desafiar a los cuatro emperadores. De esta manera, la batalla de izamiento de banderas de los piratas Spade llegó a su fin después de los enormes y extremadamente hermosos fuegos artificiales de Ace. El buen desempeño también hizo que San Island se convirtiera oficialmente en el territorio de los piratas Spade. Se puede decir que la alineación que apareció en esta batalla es muy lujosa, incluidos los dos capitanes de los piratas de Barba Blanca, el general Kelikyu de los piratas de Big Mom, Hinbei de Shichibukai y el vicealmirante Bergo. Aunque los capitanes de los piratas de Barba Blanca no tomaron medidas, los piratas Spade, que solo tenían alrededor de una docena de personas, primero pelearon con Hinbei del Shichibukai y luego mataron al vicealmirante Bergo, y finalmente los obligaron a retroceder, incluida Big Mom. Los logros de docenas de grupos piratas, incluido Shinkeli, son deslumbrantes. Después de esta batalla, no solo Ace mostró una vez más su destreza como capitán, sino que sus compañeros también mostraron su gran fuerza, y todos los piratas Spade realmente se hicieron famosos en el mar. Felicitaciones, Ace Kun. Después de este incidente, tu grupo pirata realmente tendrá un lugar en el nuevo mundo. Kerra se acercó a Ace y le dijo en voz baja. Jeje, esto es solo el comienzo, este nivel aún está lejos de mi ambición. Ace se puso el sombrero y dijo con una sonrisa. No pasará mucho tiempo antes de que lance un verdadero desafío a los reyes del mar. Esta vez, Kerra no echó agua fría sobre la ambición de Ace, sino que lo animó. Vamos, creo que lo harás. Al escuchar las palabras de Kerra, Ace la miró dubitativo. Esta actitud estaba equivocada. ¿No suele ser alguien que quiere echarle agua fría? Esta chica parece un poco inusual hoy. Bueno, me voy. Kerra se sintió un poco avergonzada cuando Ace la vio. Se frotó las manos avergonzada y dijo. ¿Puedes venir de mi parte al Mountain Country? Sabo estará esperando allí. Yo. Resulta que tengo algo que pedir, no es de extrañar que tengas tan buena actitud. ¿Es el reino de las montañas el mismo que construyó la ciudad en el cielo? Ace sonrió y dijo. No hay problema, solo voy a encontrarme con Sabo. Genial. Al ver el acuerdo de Ace, Kerra inmediatamente sonrió, luego asintió y dijo. Sabo dijo lo mismo, él también quiere conocerte. El país de las montañas también se llama el reino del cielo, no porque este país esté en el cielo, sino porque este país ha construido una ciudad flotando en el cielo. En la primera mitad de la gran ruta se encuentran dos islas muy famosas. Una es la ciudad de las Siete Aguas. En esta isla nació el famoso tren marítimo con extraordinaria tecnología de construcción naval. La otra se llama Isla Lugsan. Hay un país en la isla construido entre las montañas, llamado el país de las montañas. Debido a que este país está lleno de montañas altas, que son difíciles de escalar para la gente común, la gente en este país comenzó a construir muchos teleféricos entre las montañas. Con el tiempo, dominaron hábilmente esta habilidad. También es por esta razón que casi toda la gente aquí en este país es muy buena construyendo varios teleféricos. El esquí Ropehuay en la Gran Línea, que es tan famoso como el tren marino en la capital de las Siete Aguas, es la obra maestra de este país, y el castillo en el cielo, ciudad en el cielo, en el pico más alto de toda la isla Lugsan. Incluso se llama Es un gran milagre en el cielo. Hace muchos años, hubo un caos en el reino de las montañas. En ese momento, el reino de las montañas pidió ayuda al gobierno mundial. Sin embargo, debido a que el reino de las montañas no era miembro del gobierno mundial, el gobierno mundial no brindó ayuda al reino de las montañas en ese momento. En cambio, utilizó esta oportunidad para aprovechar la tecnología Esquí Ropehuay de Mountain Country, pero fracasó. Muchos años después, la agitación en el reino de las montañas disminuyó, pero debido a que el gobierno mundial en ese momento les causó problemas, el reino de las montañas no sólo estaba resentido con el gobierno mundial, sino que también se negó a proporcionar cualquier tipo de proyecto de construcción de teleférico a cualquier de los afiliados del gobierno mundial. Esta es también la razón por la cual el teleférico en el país montañoso no puede popularizarse en el mar y no es tan famoso como el tren marítimo. Un país de montañas, una ciudad en el cielo. Esta ciudad se encuentra en lo alto de la montaña más alta del reino de las montañas. Desde la distancia, esta ciudad parece un palacio flotando en el cielo, lo cual es sumamente espectacular. En el borde de Esquí City, hay innumerables teleféricos que se extienden desde el borde de la ciudad y conectan la ciudad con las montañas en el suelo. Esta ciudad puede estar en la montaña más alta del reino de las montañas como si flotara en el aire. Es por esto que existe The Esquí Cablehuay. Sabo estaba en el borde de Esquí City, mirando las montañas envueltas en nupes y niebla debajo, con una sonrisa en su rostro. Esta vez vino al reino de la montaña para persuadir al reino de la montaña de que se uniera a los aliados del ejército revolucionario, y después de varios meses de arduo trabajo, finalmente convenció a la familia real del reino de la montaña para que firmara un acuerdo de alianza con sus ejércitos revolucionarios, permitiendo que el reino de la montaña. Realmente se convirtió en un aliado de la revolución y estaba dispuesto a proporcionar al ejército revolucionario las habilidades para construir un teleférico. Saad Kun, te ves feliz, es porque Kera va a regresar. Karas, Cuervo, comandante del ejército del norte del ejército revolucionario con una máscara de cuervo, se acercó a Sabo y le preguntó. Ah. Sabo sonrió y asintió, porque esta vez Kera no solo trajo las tan esperadas notas de investigación de Vegapunk, sino también a su hermano. Aunque Sabo todavía no ha recordado el recuerdo de su hermano, no sabe por qué, pero se emociona mucho cuando piensa en su próximo encuentro con Ace. Sabo Kun. En ese momento, una dulce voz vino desde debajo de Ski City. Sabo y Karas miraron en la dirección del sonido y vieron a Kera y Ace montando el teleférico del Ski Cableway en dirección hacia arriba. Venir. Los ojos de Sabo estaban fijos en Ace, que estaba de pie junto a Kera en el teleférico. En el momento en que vio al propio Ace, los recuerdos sellados en su mente comenzaron a emerger. Sí, Sabo recordó esos recuerdos perdidos la primera vez que vio al propio Ace. Ace, Luffy, al mirar a Ace cada vez más cerca, la escena de los tres viviendo juntos cuando eran niños seguía reapareciendo en la mente de Sabo, haciendo que las lágrimas de Sabo fluyeran incontrolablemente. Luego saltó directamente al teleférico y rápidamente se dirigió hacia Ace. El teleférico que tomaron sí que ya se fue volando. ¡Az! Sabo saltó al teleférico y corrió hacia Ace. ¡Sahab! Ace atrapó a Sabo que volaba hacia él, y los dos se abrazaron fuertemente y luego rompieron a llorar. En cuanto a la bella señorita Kera, ha sido completamente ignorada. ¡Sahab, finalmente te acordaste! Ace golpeó a Sabo y preguntó. ¡Ah! Sabo asintió y dijo. La primera vez que te vi, mi memoria comenzó a regresar. Estallido. De repente, Sabo le dio un fuerte puñetazo a Ace en la cabeza y dijo con dureza. Chico, intentaste engañarme para que te llamara hermano la última vez antes de que lo recordara. Obviamente soy el hermano mayor. Tú, este bastardo. Ace también golpeó a Sabo en la cabeza con el revés y dijo en voz alta. ¿De qué estás hablando? Obviamente soy el hermano mayor, bastardo. Así, los dos se golpearon en el teleférico y finalmente se abrazaron fuertemente. Es tan lindo poder pensar en ti, Ace. Sabo se atragantó. Yo también. Ace le dio una palmada en el hombro a Sabo y se susurró a sí mismo. Es genial estar vivo para verte recuperar la memoria. Por cierto, ¿cómo está ese niño Luffy? ¿Sigue gritando que quiere ser el rey pirata todos los días? Sabo preguntó de repente. Ah, él sigue siendo el mismo. Ace dijo con una sonrisa. Contando el tiempo, ese niño casi se hará a la mar pronto. ¿Qué pasa contigo? Sabo miró a Ace y le preguntó. ¿Tu sueño todavía quiere ser el rey pirata? Ya no quiero ser el rey pirata. Ace negó con la cabeza y dijo. Mi ambición actual es convertirme en un hombre que supere al rey pirata. ¿Más allá del rey pirata? Sabo quedó atónito por las palabras de Ace, y luego se rió y dijo. ¿Cómo se esperaba de ti, Ace, qué gran sueño? Por supuesto. Dado que el sueño de Luffy es convertirse en el rey pirata, ¿cómo podemos nosotros, como hermanos mayores, competir con nuestros hermanos menores por nuestro sueño? Pero como hermano mayor, mi hermano menor no puede superarme, ¿verdad? Ace sonrió y luego le preguntó a Sabo. ¿Y tú, Sabo, cuál es tu sueño ahora? A mí. Sabo pensó por un momento y dijo. Me he dedicado a la causa revolucionaria y ya no puedo convertirme en pirata, así que mi sueño ahora es ayudar al tío Lone a completar la causa revolucionaria. Veo. Ace asintió y luego sonrió. Sabo, ¿te has convertido en una gran persona como el tío Lone? Jeje. Sabo sonrió y no lo negó. Porque en su corazón, Lone, quien creó la causa revolucionaria, es realmente una gran persona y también está trabajando duro para convertirse en una persona como Lone. Por cierto, Sabo. Ace de repente miró a Sabo y dijo seriamente. Me gusta mucho el señor Xion y quiero que sea mi socio. Por cierto, Sabo, me gusta mucho el señor Xion. Ace de repente miró a Sabo y dijo seriamente. Aunque el señor Xion es un cuadro de su ejército revolucionario, también quiero que sea mi socio, así que voy a robarle gente. Punto 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 cuando Sabo escuchó las palabras de Ace, se quedó atónito por un momento, luego se rió y dijo. Ja 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 ja, el señor Xion es un hombre con una voluntad muy fuerte. Ace, si tienes la habilidad, solo ven y agarra a él. Nadie sabe qué tan fuerte es la voluntad del oso que Sabo y los demás, por lo que, en opinión de Sabo, incluso Ace, no, no importa quién sea, no puede robarle al oso al ejército revolucionario. Jeje, espera y verás, estoy decidido a ser el socio del señor Xion. Ace dijo con confianza. Luego, Ace y Sabo conversaron durante todo un día, contándose sus experiencias a lo largo de los años. Tres días después, en el puerto en el borde del reino de la montaña, Ace estaba en la lancha rápida construida especialmente para él por Yaki, saludando a Sabo y Kerra que estaban en la orilla. Sa, me voy, cuídate. Ace le gritó a Sabo. Tú también, Ace, asegúrate de tener cuidado. Sabo gritó con lágrimas en los ojos. Después de que Ace se fue, Sabo también dejó el reino de las montañas, pero habiendo recuperado sus recuerdos de la infancia, ya había obtenido lo más importante. Incluso si sus sueños y ambiciones han cambiado, la hermandad entre los dos nunca ha cambiado. Aunque ni Ace ni Sabo lo dijeron en voz alta, han decidido en su corazón que no importa lo que le pase al otro en peligro, incluso si están en el fin del mundo, se apresurarán a ayudarse mutuamente lo más rápido posible. Sin embargo, ni Ace ni Sabo se dieron cuenta de que los espías del gobierno mundial habían conocido la historia de su reunión y la habían enviado a la cima del gobierno mundial. Y, después de conocer a Sabo, Ace no tenía prisa por regresar al nuevo mundo, pero se estaba preparando para ir al reino de Sobel. Bartolomeo Bear, ahora uno de los Shichibukai, fue originalmente el rey del reino de Sobel, y se decía que el oso en ese momento era muy cruel, por lo que antes de convertirse en Shichibukai, tenía el título de tirano, pero originalmente porque Xion, que era el rey de un país, renunció repentinamente a su puesto como rey y se convirtió en pirata. A Ace le gustan mucho los osos, pero si quiere que se conviertan en sus compañeros, al menos debe comprender algunas de sus experiencias pasadas. De lo contrario, no hay forma de conseguir que un hombre de carácter fuerte como los osos acepte unirse a su grupo pirata con sólo una boca. Ace originalmente quería preguntarle a Sabo sobre el oso, pero Sabo dijo que no sabía mucho sobre el pasado del oso, por lo que planeó ir al reino de Sobel, la ciudad natal del oso, para aprender personalmente sobre el pasado del oso y por qué. Él pasaría de rey a pirata, y luego a cuadro del ejército revolucionario. Después de que Ace llegó al reino de Sobel, descubrió que el reino de Sobel era en realidad miembro del gobierno mundial y también estaba calificado para participar en la conferencia mundial. Bartolomeo Bear, que ahora es uno de los Shichibukai, es el reino de Sobel. Del rey anterior. Después de que Ace llegó al reino de Sobel, iba a buscar a alguien a quien preguntarle sobre los osos, pero descubrió que el nombre Bartolomeo Bear ahora se había convertido en un tabú en el reino de Sobel. La gente en este país sólo necesita escuchar este nombre, la tez cambiará drásticamente. Sin embargo, Ace conoció a una persona inesperada en ese momento. Una mujer. Se trata de una mujer joven con cabello largo y liso de color rosa, que viste un overall de mezclilla y un lápiz labial en forma de corazón en los labios. Ella es una de las supernovas de la misma clase que Lucy y es la única mujer marinero entre ellos. Ladrón, Joye Bonnyi. Oye, escuché que estás preguntando sobre ese hombre. ¿Quién eres? Que a Joye Bonnyi se acercó a Ace y le preguntó con una mirada feroz en su rostro. Ace miró inesperadamente a la mujer parada frente a él. Se sorprendió mucho al ver aquí a esta chica gourmet con un trasfondo misterioso. Jefe, jefe. En ese momento, un hermano menor detrás de Kyao Edie Bonnyi de repente abrió mucho los ojos y le tartanudeó. Este hombre, él es, Firefist Porcas de Ace. Así es, él es quien derrotó a Kaiji Ajinbei, uno de los Shichibukai, Charlotte Cracker y el vicealmirante Will de los piratas de Big Mom en el Nuevo Mundo hace unos días. El capitán de los piratas de Ghost Spade, el gran pirata con una recompensa de 880 millones, Firefist Ace. ¿880 millones? Ace sonrió y dijo. ¿Ha vuelto a aumentar mi recompensa? Gulu, sonido de tragar saliva. Así es. El hermano pequeño de Bonnyi miró a Ace, luego sacó un periódico de sus brazos y dijo emocionado. Después del incidente de San Island hace unos días, todo el dinero de la recompensa que tú y tu grupo tenían se perdió. Con varias mejoras, aparte de ti como capitán, ahora 7 de tus piratas Spade tienen recompensas que superan los 100 millones, y dos de ellos incluso superan los 300 millones. Las recompensas de los hermanos gemelos Seba y Barry han aumentado de 73 millones de Baileys y 67 millones de Baileys a 123 millones de Baileys y 115 millones de Baileys, respectivamente. La recompensa por los Bores de la Tribu de los Hombres Pez se ha incrementado de 88 millones a 165 millones de Baileys. Kibodyaki, la recompensa ha aumentado de 85 millones a 125 millones de Baileys. Bounty Untercukai, la recompensa se ha incrementado de 68 millones a 108 millones de Baileys. Alexander Carcus del Clan Elf demostró una fuerza que podría rivalizar con el Shojitri Crack de los piratas de Junko Big Mom. Aunque este fue la primera vez que le ofrecieron una recompensa, la recompensa alcanzó los 300 millones de Baileys. Leit, impactante. Entre ellos, Everly Amby, apodado el Spadachin Loco, tiene una recompensa que se ha disparado a 350 millones de Baileys. Aunque otros miembros no han superado los 100 millones, sus recompensas también han aumentado en diversos grados. Sin embargo, ayer Doflamingo, uno de la familia Don Quijote de Shichibukai, atacó repentinamente la Isla del Sol e hirió a Alexander Kaku. Sí y su hermano gemelo Seba y Griega. Antes de que el chico pudiera terminar de hablar, Ace le arrebató el periódico de la mano. Después de ver la noticia, su rostro de repente se volvió sombrío. Doflamingo. Ace apretó los dientes. Sabía que el repentino ataque de Doflamingo a San Island debía ser por el cuerpo de Berugo. Como estaba ansioso por ver a Sabo, ignoró el asunto del cuerpo de Berugo. Fue descuidado en este asunto. Sin embargo, después de leer el informe en el periódico de que el herido Kakus y los dos hermanos Seba y Barri no resultaron gravemente heridos, se sintió aliviado. Sin embargo, anotó este relato y esperó a que regresara al nuevo mundo. Antes de ir personalmente a Dressrosa para ajustar cuentas con Doflamingo. Oye, aún no me lo has dicho, ¿por qué diablos preguntas por ese hombre? Kiaoedi Eboni volvió a preguntarle a Ace. Sin embargo, debido a que conocía la identidad de Ace, la actitud de la chica mejoró mucho esta vez. ¿Por qué debería decírtelo? Ace guardó el periódico, la miró y dijo a la ligera. Estoy de mal humor en este momento. Antes de que me enoje, será mejor que desaparezcas frente a mí ahora, de lo contrario no puedo garantizar que puedas. Déjalo intacto. Después de que cayeron las palabras de Ace, los hermanos menores que vinieron con Kiaoedi Eboni se dispersaron apresuradamente. Solo unas pocas personas se quedaron, de pie detrás de Eboni, temblando. Bajo la propaganda del gobierno mundial, los civiles de todo el mundo ven a Ace como un pirata feroz que ha hecho todo tipo de cosas malas, con un nombre que puede asustar a los niños hasta las lágrimas. En ese momento, Kiaoedi Eboni aún no se había hecho a la mar y, naturalmente, no tenía muchos socios confiables a su alrededor. En otras palabras, como ella no había experimentado dificultades juntas, la relación entre ellos no era lo suficientemente fuerte como para hacer que esas personas arriesgaran sus vidas por ella. Por eso, al enfrentarse a un pirata famoso como Ace, la mayoría de los hermanos menores optaron por abandonarla. Kiaoedi Eboni no prestó atención a los que escaparon, pero miró a Ace que parecía indiferente, con el rostro enredado, y luego dijo. Tengo una relación muy cercana con ese hombre, así que debo saber por qué quieres preguntarle. Negocio. Si quieres tratar con él, incluso si arriesgas tu vida, te detendré aquí. Dijo Kiaoedi Eboni con firmeza. Oh. Al ver la mirada decidida en el rostro de esta chica, Ace de repente se interesó en la relación entre ella y el oso y preguntó. ¿Cuál es tu relación con Bartolomeo Bear? ¿Cómo pudiste hacerlo por él? ¿Arriesgar tu vida? Porque él es mi padre, bastardo. Kiaoedi se mordió el labio y le gritó a Ace. ¿En realidad eres la hija de un oso? Ace estaba realmente sorprendido esta vez. Nunca hubiera pensado que en este futuro, al mismo tiempo que Luffy, sería una de las once supernovas conocidas como la generación del mal. Es realmente sorprendente que la única mujer pirata sea hija de un oso. Así es, aunque ese hombre no sabe que todavía estoy vivo, su sangre sí fluye por mi cuerpo. Dijo Kiaoedi Eboni con certeza. Al escuchar las palabras de Kiaoedi Eboni, los ojos de Ace se entrecerraron levemente y luego comenzó a ordenar la información revelada en las palabras de esta chica. La única información que Ace conoce actualmente es que Shion alguna vez fue el rey del reino de Sobel, pero por alguna razón de repente renunció a su puesto en el reino y se convirtió en pirata. También fue muy cruel, incluso cuando era recompensado. Y fue apodado el tirano debido a su comportamiento excesivamente cruel. Si combinamos esta información con las palabras de Kiaoedi Eboni, entonces todo parece tener un esquema aproximado. En la trama original, para salvar a los osos transformados, Sabo llevó a varios comandantes del ejército revolucionario a acechar en Mariejoie, la tierra santa del gobierno mundial. En ese momento, Eboni también se coló y vio que los dragones celestiales lo consideraban un oso. Después de montar al oso, derramó lágrimas. Si ella fuera la hija del oso, entonces todo esto se explicaría. Más importante aún, cuando Eboni se infiltró en Mariejoie, usó su habilidad para transformarse en una anciana y se infiltró con éxito. La identidad de la anciana en la que se transformó era el reino Sobel. La reina madre, que también es la madre de Shion. Combinando esta información, Ace casi ha llegado a creer que Kiaoedi Eboni es la hija del oso. Ace incluso tiene el presentimiento de que quiere que el oso acepte convertirse en su compañero, y la oportunidad puede estar en esta chica. Después de confirmar la identidad de Kiaoedi Eboni, la actitud de Ace hacia esta chica también cambió. Miró a la nerviosa Eboni, una sonrisa apareció de repente en su rostro sombrío y dijo. Así que eres la hija del señor Shion, es una gran coincidencia, el señor Shion es mi socio favorito. Para que se una al equipo, vine a este país y quería saber más sobre el señor Shion. ¿Puede hablarme del señor Shion? Ace le preguntó a Kiaoedi Eboni con una cara amable. Kiaoedi Eboni miró fijamente a Ace por un momento y, después de confirmar que no estaba bromeando, lo saludó con la mano y le dijo. Sígueme. Ace siguió a Kiaoedi Eboni a un bar, y luego Boni les pidió a los chicos que se fueran y llevó a Ace a buscar un lugar tranquilo en el bar. ¿Hablas en serio lo que acabaste de decir? ¿Quieres que padre, ese hombre sea tu compañero? Kiaoedi Eboni miró a Ace y preguntó seriamente. Por supuesto, el señor Shion es mi socio favorito. Incluso si es fuerte, lo convertiré en mi socio. Ace respondió afirmativamente. Entonces, ¿cuánto sabes sobre él? Preguntó Kiaoedi Eboni de nuevo. Puede que no sepa tanto sobre el pasado del señor Shion como usted, pero puede que ahora sepa más sobre el señor Shion que usted. Ace la miró, sonrió levemente y dijo. ¿Qué tal esto? Hagamos un intercambio. ¿Qué tal si me cuenta el pasado del señor Shion y yo le contaré su situación actual? Bueno. Kiaoedi Eboni realmente no sabía mucho sobre la situación actual del oso. Ella pensó por un momento y aceptó la propuesta de Ace, y luego preguntó. ¿Dónde está él ahora? No sé. Ace negó con la cabeza y luego dijo con incertidumbre. Sin embargo, lo más probable es que el señor Shion se encuentre actualmente en el laboratorio de Vegapunk, el científico jefe del gobierno mundial. ¿El laboratorio de Vegapunk? Al escuchar las palabras de Ace, Kiaoedi Eboni quedó atónita por un momento y se preguntó. ¿Por qué está él en ese lugar? El señor Shion es actualmente el mayor enemigo del gobierno mundial y un cuadro del ejército revolucionario. Ace expresó su suposición y luego agregó. Para ayudar al ejército revolucionario a obtener algunos resultados de la investigación de Vegapunk, es posible que el señor Shion haya hecho algunos tratos con Vegapunk en privado, tratos muy peligrosos. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Ace, Kiaoedi Eboni se puso de pie de repente, luego se mordió a los labios y susurró para sí misma. Un cuadro del ejército revolucionario, resulta que este es el caso. No es de extrañar que haya aceptado convertirse en Shichibukai. Es así. ¿Para obtener un estatus más alto y proporcionar más ayuda al ejército revolucionario? Bonie, ya te hablé de la situación actual del señor Shion. Ahora es tu turno. Ace la miró y dijo. Dime por qué el señor Shion renunció a su identidad de rey para convertirse en pirata. Todo es gracias a mí, todo es gracias a mí. Kiaoedi se mordió el labio y lloró. Todo es gracias a mí, todo es gracias a mí. Kiaoedi se mordió el labio y lloró. Es por mi culpa que mi padre renunció a su identidad de rey y se convirtió en el pirata que más odia. Kiaoedi lloró un rato y luego le preguntó a Ace. Acabas de decir que mi padre y Vegapunk están haciendo un trato peligroso. ¿Está su vida en peligro? Si no pasa nada más, sí. Ace respondió con voz profunda. Al escuchar la respuesta de Ace, Joel llevó ni respirando, un destello de determinación brilló en sus ojos, como si hubiera tomado algún tipo de decisión, y luego le dijo a Ace. Dijiste que querías hacer tuyo a mi padre. Socio, entonces definitivamente no pondrás a tu pareja en peligro, ¿verdad? Por supuesto. Ace respondió afirmativamente. Eso es bueno. Kiaoedi y Evongi asintió y luego dijo. Te contaré todo sobre mi padre y espero que realmente puedas hacer que acepte ser tu socio. Incluso si no conozco el pasado del señor Xiong, incluso si uso la fuerza, lo convertiré en mi socio. Ace dijo con confianza. Eso espero. Joel llevó ni sonrió y luego comenzó a contarle a Ace sobre el pasado del oso. En ese momento, Kiaoedi y Evongi tenía solo veinte años. Hace quince años, cuando tenía cinco años, fue a la conferencia mundial con el oso que todavía era el rey del reino de Sobel. Durante la conferencia mundial, la joven Bonia casi muere porque accidentalmente chocó con un dragón celestial. En ese momento, Xiong soportó esto debido a su condición de rey, pero no esperaba que después de la conferencia mundial estuvieran en camino de regreso. En realidad fue atacado por el ejército de otro reino. Debido a que los osos en ese momento no habían comido la fruta de la bola de carne, a excepción del propio oso que le salvó la vida con su superfuerza física en la flota del reino de Sobel en ese momento, todos los guardias del barco y la esposa y la hija del oso murieron. Durante este ataque, Xiong, que no sabía que su hija había sobrevivido, estaba angustiado. Luego de regresar al reino de Sobel, descubrió que el ejército que los atacó en ese momento estaba bajo las órdenes de los dragones celestiales, por lo que los atacaron, y el dragón celestial que dio la orden. Esta persona era draco que estaba se topó con Kiao Ediebong y en la conferencia mundial. Xiong estaba muy enojado. Odiaba a los dragones celestiales y al gobierno mundial más que al país que los atacó. Sin embargo, como rey, ni siquiera podría tomar represalias fácilmente contra el país que los atacó, porque eso desencadenaría un conflicto entre los dos países. Aunque la familia real y el pueblo del reino de Sobel lo apoyaron, el oso aún no soportó. Sin embargo, poco después, el oso que se comió la fruta de la albóndiga renunció a su puesto de rey. Después de renunciar a su identidad como rey, Xiong se convirtió en pirata y se vengó del país que los atacó. Originalmente, Xiong solo quería matar al rey que ordenó el ataque a la flota de su país, pero después de ingresar a ese país y ver la corrupción y el egoísmo de la familia real de ese país, mató directamente a todos los miembros de la familia real por ira. Luego fue buscado por el gobierno mundial. Después de este incidente, Xiong también se convirtió en pirata y se ganó el título de tirano por matar a la familia real de un país. La historia de Kiao Ediebong terminó aquí, pero después de escuchar esto, Aze combinó la información que conocía y no fue difícil deducir lo que sucedió después. Después de aniquilar a la familia real de ese país, Xiong originalmente quería correr hacia Mer y Joa con la voluntad de morir y matar al dragón celestial que lo ordenó, o al menos morir junto con el dragón celestial. Pero Xiong fracasó. Con ganas de morir, fue derrotado por los guardias de María Joa sin siquiera ver el rostro del dragón celestial. Al final, escapó con el poder de la fruta de la albóndiga y luego resultó gravemente herido. Luego, un dragón que pasaba rescató a un oso. Entonces el oso siguió al dragón y vio la corrupción del gobierno mundial y las elevadas ambiciones del dragón. Xiong creía que sólo los dragones de este mundo podían derrocar a los dragones celestiales y cambiar completamente el mundo, por lo que Xiong se convirtió en un cuadro del ejército revolucionario. Más tarde, para controlar y equilibrar el poder de los cuatro emperadores, el gobierno mundial estableció el sistema Shichibukai. Para ayudar al ejército revolucionario a hacer más, Xiong aceptó la orden del gobierno mundial y se convirtió en miembro del Shichibukai. Después de un contacto accidental con Vegapunk, llegó a algún tipo de acuerdo desconocido con el científico jefe del gobierno mundial en privado. Basado en la experiencia del señor Xiong, me temo que ser un soldado revolucionario es de lo que está más orgulloso. Ace frunció el ceño y dijo, parece que al señor Xiong le resulta muy difícil convertirse en mi socio. ¿Los osos odian a los piratas? Debe ser molesto. Después de todo, la mayoría de los piratas en este mundo todavía se centran en quemar, matar y saquear. Sería extraño que a un oso que alguna vez fue el rey de un país le gustaran los piratas. Pero para vengarse, Xiong decidió convertirse en el pirata que más odiaba y luego se convirtió en un cuadro del ejército revolucionario. Me temo que realmente encontró su propio camino. ¿Vas, a rendirte? Kiaoedi Ebonie vio a Ace fruncir el ceño y no pudo evitar preguntar con preocupación. ¿A qué estás renunciando? Ace preguntó confundido. ¿Vas a renunciar a la idea de encontrar a tu padre como socio? Dijo Kiaoedi Ebonie mordiéndose el labio. ¿Cómo es eso posible? Ace de repente sonrió y dijo, nunca me rendiré hasta que la pareja que me gusta venga a mi lado. De lo contrario, también me uniré a tu grupo pirata. Kiaoedi Ebonie pensó por un momento y dijo, originalmente, estaba planeando hacerme a la mar para formar mi propio grupo pirata y seguir los pasos de mi padre, ¿pero quieres invitarlo? Si me convierto en tu socio, puedo salvarte. Muchos problemas al unirme a ti, y mi identidad también puede ayudarte a aumentar tus posibilidades de ganarte a tu padre. Después de que Kiaoedi Ebonie se enteró de que su padre estaba haciendo un trato muy peligroso con Vegapunk, decidió ayudar a Ace a ganarse al oso, aunque sabía que su padre podría no cambiar su testamento por su culpa. Pero al menos cuando se encuentra en peligro, tiene una fuerza extra que puede ayudarle. ¿Tú, te unes a nosotros? Ace miró aquí a Kiaoedi Ebonie, sus ojos de repente un poco aturdidos. Entre los miembros de Supernova 11 de la Generación del Mal, la única que nunca pensó en reclutar fue esta misteriosa chica glota. Inesperadamente, la otra parte se ofreció a unirse a su grupo pirata ahora. Debo decir que a veces el destino es algo realmente maravilloso. Bastardo, ¿me estás menospreciando? Al ver la mirada aturdida de Ace, Kiaoedi Ebonie de repente se enojó y le gritó a Ace. Soy muy fuerte. No no. Ace hizo un gesto rápido con la mano y dijo, te doy la más cordial bienvenida para que seas mi socio. No no. Ace agitó la mano rápidamente y dijo, definitivamente no es mi intención menospreciarte. Al contrario, te doy la bienvenida para que seas mi socio. Sabes lo que está pasando. Kiaoedi Ebonie estaba de buen humor y dijo, ya que aceptas que me una, de ahora en adelante seré tu subordinado, Capitán Ace. No un subordinado, sino un socio. Ace corrigió. Todo es igual, todo es igual. Ebonie se acercó a Ace, lo abrazó por los hombros y le dijo alegremente. Para celebrar que me convertí en pirata, vayamos a tener una gran cena, Capitán Ace. Tu trato. Añadió Ebonie. Solo para preguntar sobre el pasado del señor Xion, pero cuando se fue, otra supernova de la generación malvada se convirtió en su compañera. Nunca aceptaré las supernovas restantes de la generación extremadamente malvada. Ace miró a Ebonie, que estaba comiendo y bebiendo a su lado, y pensó para sí mismo. Hablando de eso, Ebonie es en realidad la primera compañera humana real en su grupo pirata. Entonces, cuando Ace llevó a Ebonie y a sus hermanos pequeños de regreso a la Isla del Sol, todos los animales se alegraron al ver que su Capitán había traído a una hermosa compañera y todos rodearon a Ebonie. Incluso los hermanos heridos Seba y Barry no fueron una excepción. Luego, por supuesto, hay un banquete de bienvenida a los nuevos socios. Bueno, por cierto, también celebramos el aumento de la recompensa de su grupo. Al día siguiente, Ace volvió a dejar sola San Islan, y esta vez, el lugar al que se dirigía era Pancasad. Así es, Ace es quien le causará problemas a Doflamingo. Originalmente, Ace planeaba ir directamente a Dres Rosa para encontrar problemas con el hermano Min, pero después de pensarlo, Ace sintió que no era el momento de comenzar una guerra completa con la familia Don Quijote, porque le prometió al Udo que esperaría. Porque después de su llegada al Nuevo Mundo, vio con sus propios ojos la destrucción de la familia Don Quijote. Después de renunciar a ir directamente al campamento base de Min G, Dres Rosa, Ace decidió venir a Pancasad. En ese momento, el hermano Min acababa de comenzar a hacer frutas del diablo artificiales, y Sad era el material principal para hacer frutas del diablo artificiales. Sin embargo, el proyecto de fruta artificial del diablo del hermano Min acababa de comenzar en ese momento. Ahora que la fábrica Sad está destruida, el hermano Min puede sentir dolor, pero no lo suficiente como para desesperarlo por comenzar una pelea. Entonces Ace decidió ir primero a Pancasad, destruir la fábrica Sad del hermano Min y darle una lección al hermano Min primero. Pancasad solía ser una base de investigación naval y albergaba a algunos prisioneros del gobierno mundial. Sin embargo, hace dos años, debido a los experimentos del señor Kaisar Courant, se liberó una gran cantidad de gas venenoso en la isla, convirtiendo toda la isla en un lugar de muerte lleno de gas venenoso. Incluso los pocos prisioneros que tuvieron la suerte de sobrevivir en la isla perdieron el conocimiento en sus extremidades inferiores debido al envenenamiento y quedaron discapacitados. Como resultado, César fue detenido por el gobierno mundial. Hace un año, César escapó de la prisión del gobierno mundial y luego usó el experimento de agrandamiento del cuerpo humano como excusa para obtener una gran suma de dinero de la tía Charlotte Lindlin para regresar a Pancasad, y luego usó la solución que desarrolló. A la medicina disipó las sustancias altamente tóxicas en la isla, reabrió su laboratorio en la isla y comenzó a utilizar a los prisioneros supervivientes en la isla para realizar experimentos más crueles nuevamente. Poco después, el experimento de César para agrandar al ser humano se topó con un cuello de botella. Temiendo venganza por parte de Big Mom, este tipo utilizó los resultados de la investigación de frutas del diablo artificiales para llegar a un acuerdo con Minge para establecer una fábrica asad en la isla y comenzar a fabricar frutas del diablo artificiales. Y utilizó las muestras producidas para llegar a un acuerdo con Kaido, el gobernador de los piratas de las bestias, uno de los cuatro emperadores, para producir y comercializar frutas del diablo artificiales en grandes cantidades, y obtuvo con éxito la protección de Minge y los piratas de las bestias. Al poder lidiar con Doflamingo, el emperador del inframundo, y los dos cuatro emperadores, Kaido y Big Mom, con facilidad, César es considerado un talento. Poco después, Aze condujo una lancha rápida hasta Pancasad. En ese momento, Pancasad no estaba en la cima. Después de la guerra, Akainu y Aokiji se convirtieron en polos opuestos debido a la batalla decisiva por el puesto de Mariscal. Aunque el ambiente parecía un poco desolado debido al gas venenoso, todo seguía allí. Es normal. Después de que Aze aterrizó, fue directamente a la ubicación del Instituto de Investigación de la Isla. Ese lugar es ahora la base de investigación de César, y la fábrica Saad de Minge también está allí. No había muchos guardias de Pancasarde en ese momento, el más fuerte entre ellos era el propio César, que tenía la habilidad de la fruta del gas natural, seguido por la chica Monet, que también tenía la fruta del gas natural. La habilidad de César todavía es relativamente difícil de manejar, pero su propia fuerza es demasiado mala para lidiar con ella. En cuanto a Monet, Burning Fruit de Aze puede derrotarla. En resumen, para Aze ahora, no hay nadie en esta isla que pueda derrotarla. Ninguno de ellos. Entonces, después de que Aze abordó a Pancasad, no se escabulló ni se escondió, y corrió directamente a la puerta del Instituto de Investigación con arrogancia. OMS. Tan pronto como Aze llegó a la entrada del Instituto de Investigación, fue detenido por un tipo extraño que sostenía un martillo pesado, cuya parte superior del cuerpo era un humano pero cuya parte inferior era una oveja. El nombre Ate Hombre es Bamboek. Originalmente era un prisionero. La mitad inferior de su cuerpo quedó paralizada debido al envenenamiento del sacerdote taoísta. Más tarde, César lo transformó en esta apariencia fantasmal. Aze no dijo tonterías con él y no quería conocerlo. Simplemente lo ignoró y caminó directamente hacia la puerta del Instituto de Investigación. Pendejo, ¿cómo te atreves a ignorarme? Al ver que Aze lo ignoró, Bamboek se puso furioso. Blandió el mazo de Zouli y golpeó a Aze, pero no era dominante y ni siquiera podía tocar el cuerpo de Aze. El mazo atravesó directamente el cuerpo de Aze. Desde, el usuario de habilidades naturales. Al ver su mazo atravesar el cuerpo de Aze, Bamboek no pudo ver la habilidad de Aze en absoluto. De repente tembló de miedo y dejó caer el mazo que tenía en la mano al suelo, mirando impotente. Aze entró por la puerta del Instituto de Investigación sin pensar en dar un paso adelante para detenerlo. Es broma, aunque no sabía quién era esta persona, obviamente no quería conocer a un pequeño guardián como él. Si todavía se involucrara, estaría buscando la muerte. Bam, Bam. Justo cuando Aze estaba a punto de entrar por la puerta del Instituto, de repente sonaron dos disparos desde muy lejos. Aze se volvió de lado y luego extendió la mano para agarrar dos balas. Sin embargo, después de que Aze entró en contacto con estas dos balas, sintió que su fuerza física se agotaba instantáneamente. Después de recibir una descarga eléctrica, inmediatamente tiró las balas que tenía en las manos. Resultó ser una bala de piedra marina hecha especialmente. El rostro de Aze estaba sombrío. Fue tan descuidado que ignoró el hecho de que hay cosas como piedras de torres marinas en este mundo que pueden contener a las personas con habilidades, y casi se hunde en la cuneta. Después de recuperar su fuerza física, Aze inmediatamente giró la cabeza para mirar en la dirección de donde habían venido las dos balas. Liberó su energía dominante e inmediatamente sintió la ubicación del francotirador que le había disparado frío. Escondido detrás de la montaña de allí. Aze se burló, luego levantó los brazos en dirección a los dos francotiradores, sus dedos índices se cruzaron en forma de cruz y luego las llamas se encendieron en sus dos dedos índices. Se disparó un rayo transversal y luego se dispararon llamas calientes a lo largo del rayo transversal. Fuego cruzado. Auge. El delgado fuego cruzado alcanzó el escondite de los dos francotiradores, y luego se produjo una gran explosión desde esa posición, y todo el pico de la montaña quedó aplanado. Siendo asesinado. Al ver el pico de la montaña aplanado, Bambo de repente sintió escalofríos por todas partes. Al mismo tiempo, estaba aún más agradecido de no tener medios para amenazar a este hombre. De lo contrario, el final definitivamente no sería mejor que el de los Snow Mountain Brothers que se le acercaron sigilosamente con balas de piedra marina. Después de matar al francotirador que se le acercó sigilosamente, Ace miró a Bambo, quien inmediatamente puso los ojos en blanco y se tumbó directamente en el suelo. Punto 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 Ace se quedó sin palabras, pero realmente estaba pensando en matar a este tipo en este momento, pero estaba tan consciente del suicidio que no podía hacerlo. Sacudiendo la cabeza, Ace pasó por encima de Bambo, que se estaba haciendo el muerto y caminó directamente hacia la puerta del instituto. Era tan peligroso que casi me matan. Después de que Ace se fue, Bambo abrió los ojos y sintió que estaba sobreviviendo a un desastre. ¿Quién es este hombre? Es tan aterrador. Bambo miró hacia la puerta del instituto de investigación sin saber lo que estaba pensando. Después de un rato, tomó directamente su mazo y luego juntó las cuatro patas y se escapó rápidamente. ¿Pero quién es ese hombre? A juzgar por su apariencia, definitivamente está buscando problemas. La otra parte es muy fuerte. Puede que no haya nadie en esta isla que pueda detenerlo. Quizás este lugar sea destruido por él. Lo pensó. Sintió que su propia vida era la más importante, por lo que decidió ir primero. Auge. Efectivamente, Bambo no corrió mucho antes de que se produjera una violenta explosión en el instituto de investigación. Al oír el sonido, corrió más rápido. Después de transformarse en esta apariencia fantasmal, Bambo sintió que las cuatro patas que tenía ahora eran muy pocas. Le deberían crecer cuatro patas más para salir más rápido de la isla. En el instituto de investigación, Ace pasó por una puerta especial. Detrás de él, había varios monstruos mitad humanos, mitad animales como Bambo, pero en ese momento todos sus cuerpos habían sido quemados por las llamas, exudando un olor seductor. El olor a barbacoa. Bip. El movimiento de Ace esta vez había activado la alarma del instituto, y una alarma estridente sonó en todo el instituto. En el laboratorio de César, César, que estaba realizando algún tipo de experimento, fue interrumpido por una alarma repentina. De repente se puso furioso y les gritó a los guardias que custodiaban fuera del laboratorio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sonó de repente la alarma? Venir. Un intruso entró. A César no le respondió un guardia, sino una voz magnética. Es Monette. César miró a Monette que se acercaba y preguntó con una sonrisa. Este es territorio de Joker, ¿quién se atreve a entrar aquí? En ese momento, Monette aún no se había transformado en un monstruo mitad humano, mitad pájaro, y era una completa belleza. Monette es un agente encubierto que Doflamingo coloca en secreto junto a César, y su trabajo actual es servir como secretario de César. No lo sé, pero lo sabrás si miras la cámara de vigilancia. Monette dijo a la ligera y luego ordenó al guardia que estaba a un lado. Ve a buscar el micrófono de vigilancia. Sí, señorita Monette. El guardia asintió y luego rápidamente acercó el micrófono del videotelefono de vigilancia de la sala de investigación frente a Monette y César. Es él. El rostro de Monette de repente se puso feo cuando vio a Ace en la pantalla de vigilancia. Parece que le tienes mucho miedo a esta persona. ¿Quién es? César no conocía a Ace y preguntó con una expresión confusa en su rostro. Es un pirata novato que se ha hecho famoso recientemente, por Cas de Ace. Monette miró a Ace en la pantalla de vigilancia y dijo con voz profunda. Aunque todavía es un novato, este hombre ya tiene lo necesario. Es bastante poderoso. No sólo escapó de ser perseguido por dos generales cuando entró el Nuevo Mundo, pero también repelió a los piratas de los piratas de Yonko Big Mom en la Isla del Sol en el Nuevo Mundo hace unos días. Muchos grandes piratas, incluido el general Charlotte Cracker y Kaix y Ajinbei, uno de los siete señores de la guerra, lo han hecho. Levantaron con éxito sus propias banderas. La recompensa actual asciende a 880 millones de Belly. En esa batalla, el vicealmirante Bergo murió. Incluso el capitán del primer equipo de los piratas de Barba Blanca, Phoenix Marco, y el capitán del cuarto equipo, Saachi, también estuvieron presentes, pero no sabían por qué. La razón es que no peleamos contra él. En resumen, este hombre es ahora un pirata famoso en el Nuevo Mundo. Añadió Monet. Punto 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 después de escuchar las palabras de Monet, César había perdido la capacidad de hablar. Miró a Ace en la pantalla de vigilancia, con su gran boca. Después de mucho tiempo, César recuperó su habilidad lingüística y le preguntó a Monet confundido. ¿Por qué, un hombre así volvió a pan casar? No recuerdo que lo provoqué. Por supuesto, Monet sabía que Ace estaba aquí por su joven maestro Doflamingo, pero no podía decírselo a César, de lo contrario el chico pitaría sin César, así que le dijo. Tal vez lo olvidaste, aparte de ti, no puedo pensar en alguien más aquí podría provocar a un hombre así. ¿Eh? Es así. Después de escuchar las palabras de Monet, César sintió que tenían sentido. Después de todo, había ofendido a demasiadas personas, pero realmente no podía recordar cuando había provocado a una persona como Ace. No pienses en eso. Al ver que César realmente estaba pensando si había ofendido a Ace, Monet no pudo evitar poner los ojos en blanco y luego recordó. Este hombre obviamente vino con malas intenciones. No somos su oponente. Aprovechémonos de él mientras todavía está vivo. Si no encuentras este lugar, empaca tus cosas y evacua inmediatamente. ¿Evacuar? ¿Cómo se puede hacer eso? César escuchó la sugerencia de Monet e inmediatamente objetó. Mi investigación se encuentra en una etapa crítica y hay demasiadas cosas importantes aquí. No podré quitarme las por un tiempo, así que aún te informo Joker, deja que se ocupe. Con este tipo. Joker, puedes vencer a este tipo. Dijo César mientras sacaba el micrófono del teléfono para contactar a Ming-G. No, es muy tarde. Monet impidió que César marcara el número de teléfono, luego lo levantó y caminó hacia el pasaje de salida de emergencia, diciendo mientras caminaba. Y este hombre no puede destruir las cosas aquí, salgamos primero y luego contactemos a Doflamingo y pídale que se encargue de ello. Este hombre. ¿Cómo se esperaba de Monet, lo que dijiste tiene sentido? Después de escuchar las palabras de Monet, César inmediatamente eliminó el micrófono del teléfono y luego abrió el canal de salida de emergencia del instituto. Sin embargo, en este momento, hubo una explosión repentina fuera de la puerta del laboratorio, y luego una explosión de llamas repentinamente invadió desde todas direcciones, aislando instantáneamente toda la sala de investigación. Yukigaki. Monet usó su habilidad para crear rápidamente una gran cantidad de hielo y nieve, y formó una gruesa pared de nieve alrededor de él y de César, tratando de aislar las llamas repentinas. Hace salió de las llamas y vio la pared de nieve en las llamas. Sabía que esto era algo creado por la habilidad de Monet después de comer la fruta de nieve. Sonrió levemente, luego estiró el brazo y lo colocó sobre la pared de nieve de Monet. Superior. Cajero. Llamas calientes surgieron de la palma de Hace e instantáneamente rodearon toda la pared de nieve. Aunque el muro de nieve hecho por Monet parecía más duro que el acero, bajo la temperatura de las llamas abrasadoras de Hace, sólo duró unos segundos. Se derritió en diez segundos. Después de que la pared de nieve se derritió, Hace descubrió las figuras de Monet y César. En ese momento, Monet estaba rodeado por este aire blanco y frío. El aire frío formó un campo de hielo y nieve a su alrededor, aislando las llamas y la temperatura a su alrededor y a César. Incluso hubo una gran cantidad de copos de nieve cayendo de la nada dentro del área cubierta por el aire frío. César, tú ve primero, yo lo detendré. Monet le dijo a César. Aunque Monet sabía que no podía ser la oponente de Hace, comprendió mejor la importancia de César para Doflamingo, por lo que estaba dispuesta a sacrificarse para ganar tiempo para que César escapara, y luego abrió los brazos y lo rodeó. Los copos de nieve se condensaron en alas de hielo y nieve en sus brazos. Alas de hielo y nieve. Cada pluma en las alas de los brazos de Monet es una hoja afilada hecha de hielo y nieve. El filo y la dureza de cada pluma son comparables a las hojas reales. Espada musculata y pingsué. Monet sacudió sus brazos y las plumas, tan afiladas como espadas, apuñalaron a Hace. César aprovechó este momento y rápidamente escapó por el pasaje de escape de emergencia del laboratorio. Aunque este tipo era más fuerte que Monet, aún así se escapó sin dudarlo. Hace miró a César que estaba escapando, sonrió levemente, luego levantó su brazo derecho, con la palma hacia el hielo y las hojas de nieve disparadas hacia él, y las llamas calientes comenzaron a arder en su palma. Llama de fuego espejo. Llamas calientes surgieron de la palma de Hace, derritiendo las hojas de hielo en un instante, y el poder restante incluso destruyó fácilmente el campo frío creado por Monet. Monet escupió por la boca una gran cantidad de aire frío acumulado en su cuerpo, como un viento frío de baja temperatura. Este aire frío de baja temperatura se combinó con el hielo y la nieve para formar una corriente fría. Esta corriente fría se convirtió en un tornado de nieve bajo el control de Monet. Nevada. Gritó Monet, y luego el tornado de nieve comenzó a extenderse. La tormenta de nieve cubrió instantáneamente todo el laboratorio y la temperatura ultra baja extinguió todas las llamas en el laboratorio. Hace estaba en el centro de la tormenta de nieve. Las llamas que ardían fuera de su cuerpo impidieron que el hielo, la nieve y la baja temperatura circundante se acercarán a su cuerpo. Maldita sea, incluso mis movimientos más fuertes no tienen ningún efecto en este hombre. Monet, que estaba escondido en el hielo y la nieve, vio a Hace parado en el centro de la tormenta de nieve sin verse afectado, y su estado de ánimo de repente cayó al fondo. Las llamas de Hace eran como su némesis. Pero al pensar en la figura en su corazón, la determinación inmediatamente apareció en su rostro. Monet sabía que César era demasiado importante para su joven maestro en ese momento, por lo que incluso si ella muriera aquí, tenía que ganar tiempo para que César escapara. De pie en medio de la tormenta de nieve, Hace cerró los ojos, desató todo su haki y buscó por todo el instituto, pero no pudo encontrar a la persona que buscaba. Sí, lo que Hace está buscando es Momonosuke, pero desafortunadamente, parece que el niño aún no ha llegado a esta hora. ¡Qué lástima! Al no encontrar a la persona que estaba buscando, Hace suspiró suavemente, luego miró a Monet escondido en el hielo y la nieve y dijo, Oye, chica de las nieves, ¿puedes contactar a Dolfrondo? Hermano Min, ¿qué es lo que quieres hacer? La voz alerta de Monet provino del viento y la nieve. Por favor, ayúdame a decirle a Don Flamingo que las cosas en esta isla se consideran el interés que le cobro. La próxima vez, iré personalmente a Dres Rosa para cortarle la cabeza y dejar que se lave el cuello. Solo espera. Gritó Hace. Bastardo, no dejaré que lastimes al joven maestro. Conejito de la nieve. Monet abrió los brazos y luego bolas de nieve como conejos blancos emergieron de todo su cuerpo y luego golpearon a Hace por el viento y la nieve. Gran anillo de llamas. Hace le tomó las manos y círculos de llamas se extendieron desde sus pies. Las llamas calientes dispersaron rápidamente la tormenta de nieve de Monet y ocuparon todo el suelo del laboratorio. Hace levantó su brazo derecho con la palma hacia arriba y luego las llamas circundantes comenzaron a acumularse rápidamente sobre su palma y pronto se condensaron en una enorme bola de fuego de cientos de metros de diámetro. ¡Ban, van, van! Bajo el control de Hace, la enorme bola de fuego comenzó a encogerse en círculos y cada contracción emitía un sonido como el latido de un corazón. La frecuencia de contracción de la bola de fuego era muy rápida y cada temblor hacía que el corazón de Monet latiera violentamente. ¡Huye, niña de las nieves! Hace comprimió la bola de fuego y le dijo al sorprendido Monet «Mi próximo movimiento destruirá todo en un radio de 10 kilómetros centrado aquí. Si huyó, es demasiado lento, pero realmente te matará». Al escuchar las palabras de Hace, las pupilas de Monet se encogieron y ella inmediatamente abrió los brazos. Una corriente de copos de nieve se soltó de sus brazos, convirtiendo sus manos en alas. Cuando las alas temblaron, el cuerpo de Monet inmediatamente voló hacia arriba y luego su cabeza voló hacia la distancia sin mirarla atrás. Monet sabía que este hombre no estaba bromeando, porque podía sentir el enorme terror contenido en la bola de fuego sobre la cabeza de Hace. Si no escapara ahora, realmente moriría aquí, absolutamente. Decenas de segundos después, la enorme bola de fuego con un diámetro de cientos de metros se comprimió en una bola de luz del tamaño de una palma. Es una lástima que el niño aún no haya llegado a esta hora. De lo contrario, si fuera enterrado aquí con este instituto de investigación, entonces este viaje sería perfecto. Hace miró la bola de luz que tenía en la mano y dijo con pesar. Luego levantó los brazos. Florece, C4 Apolo. Cuando Hace terminó de hablar, la bola de luz en su mano liberó instantáneamente una luz deslumbrante, luego se extendió rápidamente y pronto se convirtió en una bola de luz semicircular que cubría un radio completo de un kilómetro. Auge. En el centro de Pancasat, explotó una luz deslumbrante, seguida de una explosión ensordecedora. Incluso personas a decenas de kilómetros de distancia podían ver una nube en forma de hongo que se elevaba en el centro de Pancasat. Elevar. Tras la gran explosión, toda la isla Pancasat comenzó a temblar violentamente. En el centro de la explosión, el Instituto de Investigación Original había desaparecido por completo, reemplazado por un enorme cráter con un radio de varios cientos de metros. Fuera de este enorme cráter, todos los edificios, incluidas flores, plantas y árboles en un radio de varios kilómetros, habían sido arrasados. Incluso los picos de las montañas han sido aplanados. Esto muestra cuán poderosa fue esta explosión. Sobre el enorme cráter formado por la explosión, hace elementalizado de medio cuerpo flotaba en el aire. Al mirar la obra maestra que había creado a continuación, no pudo evitar sonreír y dijo. Aunque el alcance de la explosión no alcanzó los 10 kilómetros esperados, y fueron solo 3 kilómetros. 1%, pero este nivel de poder destructivo debería ser comparable al de una bomba atómica, ¿verdad? Después de volar el laboratorio de investigación y la fábrica SAD, AC estaba listo para dejar pan casar. En cuanto a las vidas de Monet y César, no le importaba. El propósito de este viaje se ha logrado. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Doflamingo reciba la noticia de que AC hizo estallar la fábrica SAD. Incluso si la fábrica pudiera reconstruirse, sería suficiente para causarle dolor por un tiempo. AC podía imaginar cómo sería el hermano Ming después de recibir la noticia, pero no sabía si vendría personalmente a vengarse. Lu, tienes que darte prisa, de lo contrario me temo que no podré evitar matar al hermano Ming antes de que llegues al nuevo mundo. AC dijo en voz baja. Por cierto, olvidé una cosa. De repente, AC se dio unas palmaditas en la cabeza y luego llegó a otra sala de investigación en la isla, la sala de galletas, donde César había sido secuestrado y traficado por todo el mundo en los últimos años. Niño. Después de que AC rescató a estos niños, los llevó al puerto de Pancasad, encontró un barco y se preparó para enviarlos a la marina. Sin embargo, AC no esperaba que después de llevar a los niños al barco, inesperadamente se descubriera que el centauro Bambock, que había fingido estar muerto en la entrada del instituto de investigación, en realidad estaba escondido en este barco. Este tipo originalmente quería escapar conduciendo el bote, pero antes de que pudiera navegar, AC lo descubrió. Señor, por favor perdóneme la vida. Después de ser descubierto por AC, Bambock se arrodilló sobre sus cuatro patas. AC miró a Bambock arrodillado frente a él y le preguntó. ¿Sabes navegar en un barco? Sí, soy Timonel. Bambock respondió inmediatamente. Muy bien. AC lo miró y dijo. Ahora te daré la misión de enviar de manera segura a estos pequeños a la base naval más cercana desde aquí. Si puedes hacerlo, puedo considerar dejarte unirte a mí. AC miró la apariencia mitad humana, mitad animal de este tipo y de repente añadió. En realidad, Bambock se llenó de alegría cuando escuchó lo que dijo AC y luego aseguró en voz alta. No te preocupes, definitivamente completaré la tarea. Muy bien. AC quedó muy satisfecho con la actitud de Bambock y saludó con la mano. Prepara el barco, te escoltaré un rato. Así, AC y su nuevo hermano pequeño dejaron a Pancasat con un grupo de niños que eran más altos que la gente normal. Después de que AC se fue, un gas extraño surgió repentinamente de debajo de las ruinas del Instituto de Investigación. Después de que el gas salió del suelo, se convirtió en un ojo. Miró a su alrededor durante un rato y, tras confirmar que no había nadie alrededor, todos emergieron del suelo y tomaron la forma de César. Maldita sea, toda mi investigación ha sido destruida. César miró las ruinas a su alrededor y dijo con los dientes apretados, luego sacó el micrófono que se usó para contactar a Doflamingo y lo marcó directamente. César, ¿qué pasa? Después de que el micrófono hizo la llamada, la voz de Doflamingo salió de la boca del micrófono. Joker, el laboratorio de investigación ya no existe y la fábrica SAR no ha sido destruida. Ven aquí lo antes posible. César dijo de inmediato. ¿Qué? El hermano Min, al otro lado del teléfono, estaba bebiendo vino tinto tranquilamente, pero cuando escuchó las palabras de César, aplastó la copa de vino que tenía en la mano y dijo en voz baja. César, por favor, deja en claro lo que pasó allí. Justo ahora, un hombre irrumpió repentinamente en Pancasad y luego creó una gran explosión, destruyendo todo aquí. El laboratorio, el instituto de investigación y la fábrica SAR fueron destruidos por él. El nombre a ese hombre es PORCAS DE ACE. Todos los resultados de mi investigación fueron destruidos por él. Después de que César terminó de quejarse, dijo con saña. Joker, ven aquí rápido y atrapa a este tipo. Quiero matarlo con mis propias manos. Después de escuchar las palabras de César, el hermano Min al otro lado del teléfono se quedó en silencio por un momento y preguntó. César, ¿ese hombre todavía está en Pancasad? No lo sé, ya debería haberse ido. César pensó un rato y respondió. ¿Hay alguien vivo en la isla ahora? Preguntó de nuevo el hermano Min. No lo sé, César estuvo a punto de decir que no lo sabía, luego se dio la vuelta y vio a Monet volando hacia él desde la distancia, por lo que cambió sus palabras. Solo Monet sigue vivo. En este momento, las personas que todavía viven en la isla Pancasad definitivamente no son solo César y Monet, sino que a los ojos de César, el único que es valioso en esta isla es Monet, y los demás no son considerados en absoluto a sus ojos. Los seres humanos no son, en el mejor de los casos, más que herramientas y sujetos de experimentación. Tú y Monet vienen a Dres Rosa ahora. Pancasad ya no necesita preocuparse por eso. Lo más importante ahora es reconstruir la fábrica SAD. De lo contrario, si se detiene la producción de frutas artificiales del diablo, puedes imaginar las consecuencias. Si Kaido se enoja, vamos, César. Dijo Doflamingo con voz profunda. Kaido, al escuchar este nombre, César instintivamente se asustó y luego respondió. Está bien, vayamos allí de inmediato. ¿Pero realmente quieres construir la nueva fábrica de SAD en Dres Rosa? Preguntó César. Sí, después de lo que pasó hoy, Pancasad definitivamente será anotado por todos en el nuevo mundo. Ya no es seguro allí, y para nosotros, nada es más importante que estabilizar a Kaido. La nueva fábrica se está construyendo. Puedo descansar estoy seguro de que estoy a mi lado. En cuanto al mocoso Firefist. Lo ignoraré por el momento, pero he anotado esta cuenta, y tarde o temprano le pagaré con intereses. Dijo Doflamingo con frialdad. De esta manera, después de que hace hiciera tanto escándalo, Doflamingo abandonó a Pancasad y trasladó el laboratorio de César y la nueva fábrica de SAD a Dres Rosa. Doflamingo ha perdido a Vergo como agente encubierto en la marina. Incluso con el estatus de Shichibukai, le es imposible obtener la información de la marina de inmediato, por lo que tomó esa decisión. La decisión de Doflamingo de trasladar todo, desde Pancasad a Dres Rosa, fue realmente muy arriesgada. Debes saber que ya sea la fabricación de SAD o la investigación de César, se producirá una gran cantidad de sustancias tóxicas, y además irá acompañada de enormes riesgos, especialmente estos últimos. Si no tienes cuidado, Tres Rosa será igual que Pancasad hace dos años. Como SAD, se convirtió en una ruina. Tres Rosa es el campamento base de Doflamingo. Colocar cosas tan peligrosas aquí muestra cuánto valora a Doflamingo la fábrica SAD. Para mantener el trato de frutas artificiales del diablo con Caido, él ahora, lo arriesgó todo, incluso soportando la vergüenza de que hace destruyer a la fábrica SAD. Tres Rosa, en el palacio de Kingshaves, Doflamingo estaba parado frente a la enorme ventana, sosteniendo la orden de recompensa de hace en su mano. En la ventana frente a él, había muchas órdenes de recompensa publicadas. Estas recompensas eran los nombres de Ling, sin excepción, todos contienen la letra D. Porcas de hace, el clan de... Ja 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 ja. Al mirar estas órdenes de recompensa, Doflamingo de repente golpeó la orden de recompensa de hace sobre la mesa y luego se rió a carcajadas y su risa gradualmente se volvió loca. Y, después de dejar Pancasad, hace envió a Van Boky a los niños que rescató a cierta distancia antes de irse. En el camino de regreso a la Isla del Sol, hace se encontró con dos grupos de piratas peleando, y uno de ellos le resultaba familiar. Si no recuerdo mal, el tipo con el mono debería ser Ranger Doma, ¿verdad? Hace miró el rostro familiar que luchaba y se tocó la barbilla. En la trama original, aunque Knig Doma era uno de los 43 capitanes de Barba Blanca, solo se unió a Barba Blanca después de que Hace se uniera a los piratas de Barba Blanca y fuera derrotado y convencido por Hace. Un subordinado de los piratas barbudos. Ahora Hace no se ha unido a los piratas de Barba Blanca, lo que significa que Ranger Doma aún no está bajo el mando de nadie. En la trama original, estaba convencido. No hay razón para rechazarme ahora. Hace sonrió con confianza y luego condujo la lancha rápida hacia los dos grupos de piratas que estaban peleando. Los caballeros piratas liderados por Doma también tienen una buena reputación en el nuevo mundo. Los piratas con los que luchó tampoco eran débiles. Los dos barcos piratas estaban uno cerca del otro. Las tripulaciones luchaban ferozmente. No había ni siquiera unos pocos hombres en ambos lados. Descubrió la incorporación de Hace, un forastero. Hace bajo el ala de su sombrero y luego encontró un lugar con una vista amplia, observando la feroz batalla entre las dos partes. ¿Quién eres? Finalmente, un líder de los piratas Rager vio a Hace, lo miró con recelo y preguntó. Las palabras del pirata llamaron la atención de todos. Incluso los capitanes de los dos bandos en conflicto se detuvieron y miraron con recelo a Hace, el invitado no invitado. Estoy de paso, no te preocupes por mí, continúa. Hace levantó la mano, levantó el ala de su sombrero con los dedos, sonrió de buena gana a todos y dijo. Es él. El gran pirata, Firefist Porcas de Hace. ¿Por qué apareció este hombre en nuestro barco? Hace ahora es considerado un pirata famoso en el nuevo mundo, por lo que cuando estas personas vieron la apariencia de Hace, la mayoría reconoció su identidad al instante. Puño de fuego, ¿por qué estás aquí? Toma miró a Hace y preguntó con voz profunda. Dije, solo estoy de paso, pero te conozco, Nick Rager Toma. Hace miró a Toma y sonrió. En el vasto mar, nos encontraremos aquí, lo que significa que estamos destinados, entonces, ¿quieres unirte a mí, Tomas? Sin ningún presagio, Hace invitó directamente a Doma. ¿Me estás tomando el pelo? Toma miró a Hace con una expresión cálida y enojada. Después de todo, era un pirata que se había ganado una buena reputación en las aguas del nuevo mundo. ¿Cómo podía entregarse a los demás tan fácilmente? ¿En serio? Es una lástima. Al escuchar la respuesta de Doma, Hace suspiró con pesar y dijo, en este caso, no tengo más remedio que hundirlos a todos aquí en el fondo del mar. Punto punto punto. Después de escuchar las palabras de Hace, las expresiones de Doma y el capitán del otro grupo pirata inmediatamente se volvieron serias. Fidefist, no debería haber ninguna intersección entre nosotros, ¿por qué nos atacas? Otro capitán le preguntó a Hace. Callarse la boca. Doma inmediatamente detuvo al capitán y luego dijo con voz profunda, Lido, somos piratas. Los piratas luchan entre sí. ¿Necesitamos una razón? Doma levantó las manos, cruzó las dos espadas que sostenía detrás de él sobre su pecho, luego se volvió hacia Lido, que estaba a su lado, y dijo, Lido, este hombre frente a mí no es algo con lo que ninguno de nosotros pueda luchar solo. Sí, así que unamos fuerzas. El capitán pirata llamado Lido escuchó las palabras de Doma y reflexionó un rato, luego asintió y dijo, está bien. Al enfrentarse a un enemigo poderoso al que no se puede resistir, incluso si estuvieran luchando a vida o muerte en un momento, pueden unir fuerzas para luchar contra el enemigo al momento siguiente. Este es el mundo de los piratas. Soplo. Justo cuando Doma y el pirata llamado Lido llegaron a un acuerdo y se prepararon para unir fuerzas para lidiar con Ace, Lido de repente se volvió contra Doma y lo apuñaló con un cuchillo mientras Doma centraba toda su atención en Ace. El cuerpo de Doma. Doma voló hacia atrás, luego miró a Lido con enojo y preguntó, ¿por qué? ¿Eres demasiado descuidada, Doma? Lido agitó la mano, se sacudió la sangre del cuchillo y dijo con indiferencia. Comparados con Fidefist, somos enemigos mortales. Punto 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 Doma miró a Lido, extremadamente enojado en su corazón, pero sin palabras. Lido ignoró a Doma que lo estaba mirando, pero miró a Ace y le dijo, Fidefist, mientras me ayudes a matar a Doma y su pandilla aquí, te juraré lealtad, ¿qué tal eso? Ace lo ignoró, pero miró a Doma nuevamente y le dijo, Doma, eres tú quien me gusta. Siempre que aceptes convertirte en mi subordinado, te ayudaré a lidiar con esta persona. ¿Qué te parece? Está bien, pero no es necesario que actúes, quiero matar a esta persona yo mismo. Esta vez, Doma no volvió a negarse e inmediatamente aceptó la propuesta de Ace. Luego apretó sus espadas y caminó hacia Lido. Lo miró y dijo con voz solemne, vamos, Lido, esta vez definitivamente te mataré. La cara de Lido era muy fea, pero no tenía salida y solo podía luchar hasta la muerte. Una hora más tarde, el barco de los piratas de Lido se hundió hasta el fondo del mar y los piratas Rager llevaron a Ace y se dirigieron hacia la Isla del Sol. Al regresar a San Islán, bajo el testimonio de todos los miembros de los piratas de espades, Knigd Rager Doma y sus Knigds pirates se unieron oficialmente a los piratas de espade. Así, espade Pirates Tuan tiene el primer grupo pirata más joven bajo su mando. Aunque los piratas de los caballeros se unieron a los piratas de las espadas, no permanecieron en la Isla del Sol por mucho tiempo. Después de que Doma se recuperó de sus heridas, abandonaron San Islán y comenzaron su propio viaje. Viaje. Sin embargo, cuando se fueron, la bandera que colgaba en el punto más alto del barco se había convertido en el símbolo de los piratas espade. La bandera pirata original de los piratas de los caballeros estaba colgada debajo de la bandera de los piratas de picas. Mientras Ace lo necesite, no importa en qué parte del mar se encuentren, vendrán lo más rápido posible. Este es el juramento que Tomás le hizo a Ace. En el tiempo siguiente, Ace no se fue, sino que se quedó en San Islán. Debido al incidente de Pancasar, temía que Doflamingo volviera a atacar repentinamente. Para sorpresa de Ace, esperó un mes, pero Doflamingo no hizo ningún movimiento, como si lo que le pasó a Pancasar nunca hubiera sucedido. Interesante, Doflamingo realmente puede tragar este aliento así. Ace dijo pensativamente. Según el personaje de Doflamingo, Ace le causó mucho daño en Pancasar. Es imposible para él permanecer en silencio así. Ahora ha pasado un mes, pero Doflamingo no ha reaccionado en absoluto. Parecía que había sufrido la pérdida de ser tonto, pero por alguna razón, antes de que Doflamingo pudiera contraatacar, Ace tuvo un mal presentimiento. Ace. Justo cuando Ace estaba pensando en por qué Doflamingo no luchó contra Pancasar, Carol de repente voló hacia él sosteniendo un micrófono telefónico. Ace, el número de teléfono de Kerla Chan. Carolus le entregó el micrófono a Ace. Cuando Kerla se fue, dejó un micrófono telefónico para comunicarse y Ace se lo dio a Carolus para que lo guardara. Moxi Moxi, ¿qué ya, qué pasa? Ace tomó el teléfono y preguntó. Ace Kun, ¿no me pediste que te ayudara de vigilar los movimientos de Tatch, el capitán de la 4ª División de los Piratas de Barba Blanca? Ayer recibí información de que llevó a varios de sus hombres a un lugar llamado la Isla Oscura ayer. La voz de Kerla salió de la boca del micrófono del teléfono. ¿La Isla Oscura? ¿La Isla Oscura? Al escuchar las palabras de Kerla, el rostro de Ace inmediatamente se puso serio. La razón por la que Ace le pidió a Kerla que usar a la red de inteligencia del ejército revolucionario para vigilar los movimientos de Tatch fue para saber cuándo obtendría la fruta de la oscuridad. Si no hubiera accidentes, en esta isla de oscuridad, sólo habría 8 o 9 veces en las que Tatch obtendría la oscuridad. La fruta está en su lugar. Si este es el caso, entonces no se le debe permitir llevar la fruta oscura a los piratas de Barba Blanca. De lo contrario, Barba Negra definitivamente se llevará la fruta oscura de acuerdo con la trama original, y Sachi morirá como resultado. Parece que es necesario oír a esta isla oscura. Ace dijo con voz profunda. Ace Kun, no sé por qué me pediste que prestara atención a los movimientos del capitán en el barco de Barba Blanca, pero con tu fuerza actual, definitivamente no eres rival para los piratas de Barba Blanca, y Barba Blanca es diferente de otros piratas. Si te mueves, matar a la gente en su barco equivale a declararle la guerra. Debido a tono de Kerla, la expresión del error telefónico se volvió seria y dijo seriamente. Entonces, prométeme Ace Kun, nunca harás nada estúpido. No te preocupes, Kerla Chan, te lo prometo, no provocaré a Barba Blanca ahora. Ace le aseguró a Kerla y luego dijo. Por el contrario, lo que me informaste puede facilitar la posibilidad de una alianza entre Barba Blanca y yo. Eso es bueno. Al escuchar la seguridad de Ace, Kerla, al otro lado del teléfono, exhaló un suspiro de alivio y luego dijo. Y la última vez que me pediste que prestara atención a la inteligencia de Don Quijote, recibí la noticia, un mes después de que destruiste su fábrica en Pancasad, Doflamingo trasladó todas las cosas de Pancasad a Dres Rosa. Ya veo, ¿realmente abandonaste a Pancasad? Ace sonrió y dijo. Gracias, Kerla. Las noticias de hoy son muy importantes para mí. Para agradecerte, decidí enviarte una dentro de un tiempo. Un gran regalo para tu ejército revolucionario. Usando la información del ejército revolucionario como un favor, Ace planeó usar el arsenal de César y Mingo para devolver el favor después de matar a Doflamingo. ¿En serio? Estoy deseando que llegue. Kerla se rió y luego colgó el teléfono. La fábrica de armas de César y Doflamingo que puede producir frutos del diablo artificiales. Este regalo debería ser algo que el ejército revolucionario no pueda rechazar. Ace dijo con una sonrisa. Sin embargo, lo más importante en este momento es la fruta oscura. Ace se puso de pie y dijo con voz profunda. Esta vez, no debemos dejar que esta fruta caiga en manos de Barba Negra. Si Ace quiere formar una alianza con Barba Blanca, debe tener una oportunidad. Originalmente, Barba Negra era una buena oportunidad. Si no interviene a Tabez, entonces, de acuerdo con la dirección de la trama original, Sage obtendrá la fruta oscura en la Isla Oscura y luego será asesinado por Barba Negra en el barco de Beard, y luego por Barba Negra, quien se lleva la fruta oscura. Después de obtener el codiciado poder, traicionó directamente a los piratas de Barba Blanca y comenzó a mostrar sus ambiciones. Pero ahora Ace también está interesado en la fruta oscura, por lo que planea dar el paso a Barba Negra primero y arrebatarle la fruta de la mano a Tatch. En este caso, es posible que Barba Negra no obtenga el poder que desea. Elige continuar inactivo en el barco de Barba Blanca. El propio Barba Negra dijo en la trama original que si tenía mala suerte y se comían la fruta oscura, permanecería en el barco de Barba Blanca por el resto de su vida. Según el personaje de Barba Negra, si no puede obtener suficiente poder para llegar a la cima, definitivamente se esconderá silenciosamente bajo las alas de Barba Blanca y no mostrará sus colmillos fácilmente, pero sería demasiado seducirlo con la fruta oscura. Es peligroso. Si alguien accidentalmente le permite obtener ese tipo de poder, será muy difícil tratar con él. Y si va a apoderarse de la fruta oscura, puede poner en peligro a los piratas de Barba Blanca si no tiene cuidado. ¿Cómo no podemos dejar que Barba Negra obtenga la fruta oscura, pero también dejarle mostrar sus colmillos frente a Barba Blanca? Ace pensó de esta manera. Olvídalo, no importa, consigamos primero la fruta oscura. Ace se rascó la cabeza y finalmente decidió conseguir primero la fruta oscura. De esta manera, después de que alguien encontró el puntero de registro de la Isla Oscura, Ace volvió a dejar sola la Isla del Sol. La Isla Oscura, también conocida como la Isla de la Noche. Porque esta isla es una isla con solo noche y sin día, que es exactamente lo opuesto a la isla del gobierno mundial que nunca duerme, Isla Judicial. La ubicación de la Isla Oscura está en el territorio de los piratas de Barba Blanca. La razón por la que Sachi fue allí es porque un grupo pirata irrumpió en el territorio de los piratas de Barba Blanca para provocarlos, y ese grupo pirata ahora está en la oscuridad. Isla. Tach se apresuró a darles una lección a esos piratas y hacerles saber el terror de los piratas de Barba Blanca. En el Nuevo Mundo, incluso si se llama Barba Blanca, todavía hay personas que no lo creen, pero esas personas generalmente terminarán miserables, ya sea entregándose o hundiéndose en el mar. Cuando Sachi fue a la Isla Oscura esta vez, además de la mayoría de los miembros de su cuarto equipo, también vino con él alguien del segundo equipo sin capitán. El nombre de hombre es Marshall D. Tach, y sí, es el posterior Barba Negra. De hecho, fue un completo accidente que Tiki siguiera a Tach a la Isla Oscura, porque entre los piratas que irrumpieron en el territorio de los piratas de Barba Blanca, había un conocido de Tiki, Poison Q. Poison Q y Tiki son viejos conocidos. Los dos incluso acordaron que si Tiki encuentra el poder que desea, formarán su propio grupo pirata y luego conquistarán el mundo. Sin embargo, después de tantos años, Tiki nunca ha encontrado el tipo de poder que quiero, así que no tengo idea de dejar a los piratas de Barba Blanca e ir solo. Poison Q no es miembro de este grupo pirata, simplemente viaja en su barco libre y desempeña un papel invitado como médico del barco. Después de que Tach se enteró de que Poison Q también estaba en el barco de este grupo pirata, temió que la otra parte matara a Sachi. Y se reunieron. Así es, Tach no teme que Sachi mate a Poison Q, pero teme que Poison Q mate a Sachi. Al poder ser favorecido por Barba Negra y reservado como socio después de ir en solitario, la fuerza de Poison Q, naturalmente, no será débil. Al menos desde el punto de vista de Tach, la fuerza de Sachi definitivamente no es rival para Poison Q. Quien irrumpió en el territorio de los piratas de Barba Blanca fueron los piratas de la estrella doble de los hermanos de Kalvan, que también fue uno de los 43 grupos piratas bajo el mando de Barba Blanca en el futuro. Más importante aún, estos dos hermanos también se unieron a los piratas de Barba Blanca en Ace. Después de ser derrotado por Ace, se unió a los piratas de Barba Blanca. Vale la pena mencionar que en la trama original, los hermanos de Kalvan una vez pelearon con Sachi de la cuarta división, y el resultado fue indiferente, pero Ace los derrotó fácilmente en ese momento. De esto se puede ver que Sachi, como capitán del cuarto equipo, en realidad no es muy fuerte. No es de extrañar que Barba Negra lo atacara y matara fácilmente. En la isla oscura, todos en los piratas de las estrellas gemelas están en completa formación, esperando la llegada de los piratas de Barba Blanca. Los hermanos de Kalvan sabían muy bien que en el momento en que irrumpieron en los piratas de Barba Blanca, equivalía a provocar a los cuatro emperadores. A continuación, inevitablemente se enfrentarían a una cruzada de los piratas de Barba Blanca. Así que pronto se enfrentarán a una feroz batalla. Hermano. En ese momento, el hermano menor de los hermanos de Kalvan de repente corrió emocionado, sosteniendo una fruta de lavanda que parecía una piña y tenía una textura en espiral parecida a un caracol en la piel. Si T.H. estuviera aquí, definitivamente podría reconocerlo de un vistazo. Esta fruta del diablo es el poder con el que sueña, que es la fruta oscura de tipo natural que él llama el poder más cruel de la historia. Hermano, mira lo que encontré. Dijo de Kalvan de con una expresión de orgullo en su rostro mientras sostenía la fruta oscura. Vaya, es una fruta del diablo. Parece que es una fruta del diablo natural. Tienes mucha suerte. El hermano de Kalvan miró con envidia la fruta oscura en la mano de su hermano y preguntó. ¿Vas a comerla ahora? No. De Kalvan de negó con la cabeza y dijo. Después de salir de aquí, buscaré un libro ilustrado sobre la fruta del diablo y veré qué tipo de habilidad tiene esta fruta. Hay demasiadas frutas del diablo en este mundo. Aunque sabía que la fruta del diablo que tenía en la mano pertenecía al tipo natural, De Kalvan de no tenía prisa por comerla, pero quería confirmar que la había obtenido primero. ¿Qué tipo de poder tiene la fruta? Entonces considera si comerlo. Está bien. El hermano de Kalvan también asintió con la cabeza. Después de todo, en el nuevo mundo, aquellos con habilidades naturales ya no son sinónimo de invencibilidad. De hecho, algunas habilidades naturales son indispensables para De Kalvan de, quien ya tiene una gran fuerza. Si la habilidad de es disfruta no es la suya, lo que quieres no sólo no será un impulso, sino que agredará muchas debilidades, por lo que es mejor no comerla. En ese momento, un fuerte ruido vino repentinamente desde la dirección del puerto. Al escuchar estos movimientos, los rostros de los hermanos de Kalvan de repente se volvieron solemnes, porque sabían que se trataba de la llegada de los piratas de Barba Blanca que venían a atacarlos. Chicos, finalmente podemos encontrarnos con los piratas de Barba Blanca por un tiempo. Vengan con nosotros. Los dos hermanos se miraron, gritaron a los chicos detrás de ellos y luego corrieron hacia el puerto. Capitán del cuarto escuadrón, Tatch. Cuando los hermanos de Kalvan llegaron al puerto y vieron que las únicas personas que venían a atacarlos eran personas que Tatch pensaba que eran capitanes, se enojaron y dijeron, «Tú eres el único capitán, Barba Blanca. Los piratas realmente menosprecian a nuestros hermanos. Soy suficiente para lidiar contigo». Dijo Sachi con confianza. «En este caso, te quitaremos la cabeza y se la enviaremos a Barba Blanca para que se arrepienta de menospreciar a nuestro hermano». Después de que los hermanos de Kalvan terminaron de hablar, corrieron hacia Sachi al mismo tiempo. Los tres lucharon juntos, y luego los miembros de la cuarta división traída por Sachi y la gente de los piratas de la Estrella Doble también lucharon juntos. Tatch abandonó silenciosamente el campo de batalla después de matar fácilmente a algunas personas, y luego encontró a Poison Q con una enfermedad terminal y su caballo moribundo junto a una roca en la isla. «Ja ja ja ja, Poison Q, mucho tiempo sin verte. Después de encontrar Poison Q, Tiki inmediatamente lo saludó calurosamente y luego le preguntó. «¿Por qué estás aquí?» «Fue la llamada del destino lo que me trajo aquí, Tiki. Poison Q se puso de pie con dificultad, miró a Tiki que caminaba hacia él y jadeó. «El destino me dijo que te encontrarán aquí. El poder que estábamos esperando nos llevará a conquistar el mundo. De verdad, eso es genial». Tiki se acercó a Poison Q, le dio unas palmaritas en el hombro y preguntó emocionado. «Dime, ¿dónde está ese poder?» «Lo he soportado durante mucho tiempo. Después de diez años, ¿finalmente lo conseguirás?» «Ja ja ja. No te preocupes, maestro, el destino te lo entregará, solo tienes que esperar pacientemente». «Veneno Q jadeó». La batalla entre Saatchi y los hermanos de Calvane duró tres días completos y Saatchi finalmente derrotó a los hermanos de Calvane. Después de esta feroz batalla, los hermanos de Calvane quedaron impresionados por Saatchi y milagrosamente se convirtieron en sus confidentes. Finalmente, ante la cálida invitación de Saatchi, los dos hermanos se unieron a los piratas de Barba Blanca y se convirtieron en los piratas de Barba Blanca. El grupo pirata bajo el mando de Tuhan. «Ja ja ja, ladrón, eres tan increíble». El capitán Saatchi en realidad integró directamente a todos los piratas de las Estrellas Gemelas. «Este es un gran logro». Teatchi se acercó y dijo con una gran sonrisa. «¿Qué es el mérito o no? No nos importan en absoluto estas cosas en el barco». Saatchi agitó la mano, luego miró a Tiki y le preguntó. «Tiki, no he visto tu sombra en esta batalla, ¿dónde has estado estos días? ¿Fuiste? Peleé con ese tipo». Teatchi señaló a Poison Q detrás de él y dijo. «Ese tipo fue derrotado por mí hace mucho tiempo, pero en realidad usó veneno». «Es realmente un tipo insidioso, pero al final gané». «Sí, ladrón jajaja. ¿Este tipo también es parte de tu grupo?» Teatchi miró a Poison Q y luego preguntó a los hermanos de Kalvan. Los hermanos de Kalvan miraron a Poison Q, dudaron por un momento y respondieron. «Así es. En realidad, la primera impresión de Saatchi sobre Poison Q no fue muy buena y estaba a punto de hacer más preguntas, pero fue interrumpido por Teatchi. Tiki dio un paso adelante, abrazó directamente al hermano de Kalvan y dijo con entusiasmo. «Ahora que te has unido al equipo de papá, de ahora en adelante somos una familia. Para celebrar, hemos agregado un nuevo miembro a nuestra familia. Miembros, hagamos una fiesta. Capitán sabio. Oh, banquete, banquete». Los hermanos menores respondieron con entusiasmo y así, la identidad de Poison Q quedó oscurecida. En el banquete, todos comían carne y bebían vino con entusiasmo. En ese momento, de Kalvan de repente saltó sobre la mesa y sacó la fruta del diablo que consiguió en la isla. «Todos, hagan una pausa». De Kalvan de detuvo a todos los que estaban bebiendo, luego levantó la fruta del diablo que tenía en la mano y les gritó a todos. «Esta es la fruta del diablo que encontré en esta isla». Aunque todavía no sabemos cuál es la capacidad de esta fruta, es seguro que esta fruta del diablo pertenece al tipo natural. Originalmente, quería encontrar un libro ilustrado sobre la fruta del diablo después de salir de aquí para determinar qué tipo de poder tenía esta fruta del diablo cuando la comía, pero no podía esperar más. «El siguiente es un espectáculo especial. Tragaré esta fruta del diablo frente a todos. Todos lo esperan con ansias. Oh, cómelo rápido. Escuché que esto sabe peor que la mierda. Apuesto a que lo escupirás». Todos aplaudieron y de Kalvan de también estaba muy emocionado. Sólo Tiki miró fijamente la fruta del diablo en la mano de de Kalvan de, con una expresión de asombro en su rostro al principio, y luego se convirtió en extrema codicia. Porque reconoció de un vistazo que la fruta del diablo en la mano de de Kalvan de era el tipo de poder que había estado esperando durante décadas, la fruta del diablo con el poder más cruel de la historia. El tipo natural. Fruta oscura. ¡Uh! Justo cuando de Kalvan de estaba a punto de llevarse la fruta oscura que tenía en la mano a la boca, una figura de repente corrió hacia él, le arrebató la fruta oscura de la mano y le cortó uno de los brazos. ¡Ah! A de Kalvan de le cortaron el brazo derecho y de repente gritó de dolor. La escena repentina sorprendió a todos al instante. Hermano. El hermano de Kalvan recobró el sentido después de escuchar los gritos de su hermano menor. ¡Tiki! Sachi reaccionó y miró a Tiki, quien de repente tomó medidas y le preguntó. ¿Qué estás haciendo? Sachi, ¿sabes? Mi padre ha estado esperando en el barco durante más de diez años solo para encontrar esta fruta del diablo. Una vez pensé que si tenía mala suerte y otros comían esta fruta, entonces pasaré el resto del tiempo. Mi vida tranquilamente bajo el mando de mi padre, no, bajo el mando de Barba Blanca. Pero nunca pensé que esta fruta aparecería frente a mí de esta manera hoy. Esto es el destino, Sachi. Tiki, no, ahora debería ser Barba Negra. Miró la fruta oscura que tenía en la mano y dijo con una sonrisa feroz. Finalmente obtuve este poder y nunca podré volver a hacerlo. No hay necesidad de esconderme más, de ahora en adelante superaré a Barba Blanca, superaré a todos y me convertiré en el más fuerte del mundo, ladrón jajaja. Deja de soñar, bastardo. Sachi miró a la barba negra y apretó los dientes. Tú, que te atreves a dañar a tus compañeros, has cometido un error imperdonable. Yo personalmente te capturaré y te entregaré a mi padre para que te castigue. Solo tú. Barba Negra miró a Sachi, pero no comió la fruta oscura de inmediato, pero dijo con con desdén. Si puede hacerlo, puede intentarlo, Capitán Sachi. No actúes. Es un traidor en nuestro barco. Lo atraparé yo mismo. Vaya. Después de gritarles a los hermanos de Kalvan que estaban a punto de actuar, Sachi corrió hacia él sin decirle tonterías a Barba Negra. Hay que decir que Barba Negra es de hecho un hombre que puede dejar cicatrices en el rostro pelirrojo. Aunque aún no ha comido la fruta oscura, después de que ya no se esconde, ha demostrado extraordinarias habilidades de combate básicas que han superado por completo su estatus. Tach, el capitán de la cuarta división. En sólo unas pocas rondas, Sachi fue derrotado por Barba Negra y usó el gancho afilado en su mano para perforar directamente el corazón de Sachi. El poder que mostró también sorprendió a todos los presentes, incluidos los hermanos de Kalvan. Es realmente feo, Sachi, simplemente es vulnerable. Barba Negra pisó al moribundo Sachi, sosteniendo la fruta oscura en una mano, y se vio locamente. ¿Lo viste? Incluso sin el poder de la fruta puedo derrotarte fácilmente, pero eres tan débil que ni siquiera estás calificado para hacerlo. Sé mi compañero. A continuación, déjame mostrarte lo poderoso que es este poder que he estado buscando durante décadas, ladrón, jajaja. Dijo Barba Negra, luego levantó la fruta oscura que tenía en la mano y estaba a punto de llevársela a la boca. Mosquete. Justo cuando Barba Negra estaba a punto de comerse la fruta oscura, un rayo de fuego voló repentinamente desde la distancia, perforando instantáneamente la mano derecha de Barba Negra, y la fruta oscura cayó de su mano. Vaya. Las llamas atravesaron la oscuridad y una figura en llamas apareció frente a todos. Era hace quien acababa de llegar. Aún es demasiado tarde. Hace miró al moribundo Tach que yacía en el suelo y suspiró suavemente en su corazón. Luego volvió su mirada hacia Barba Negra, miró la fruta oscura que cayó al suelo y se sintió aliviado nuevamente. Afortunadamente, él aún no ha comido la fruta oscura. ¿No vas a adquirirlo? Este es el poder que has estado persiguiendo durante décadas. Hace miró a Barba Negra y dijo. Por supuesto, Barba Negra quería recoger la fruta oscura, pero no se atrevió. Ahora tenía la sensación de que mientras se atreviera a agacharse, el hombre frente a él le volaría la cabeza. «Fire fist porcas de hace, ¿por qué estás aquí?» Barba Negra miró a hace y preguntó con voz profunda. «Aunque te diga que estoy de paso, me temo que no lo creerás, ¿verdad?» Hace sonrió levemente y dijo. «Entonces, piensa que vine a molestarte a propósito». Al escuchar las palabras de hace, el rostro de Barba Negra se puso muy feo. Sabía muy bien que quien no había comido la fruta oscura definitivamente no era rival para el hombre frente a él, por lo que ahora lamentaba mucho por qué no obtuvo la fruta oscura cuando lo hizo. «¿Por qué deberías presumir frente a Saachi cuando puedes comértelo de inmediato?» Reasón le dijo a Barba Negra que retirarse ahora era la mejor opción, porque podía sentir la intención asesina de hace hacia él, pero se mostraba reacio a separarse de la fruta oscura. Barba Negra miró la fruta oscura a su lado, luego apretó los dientes y decidió intentarlo. La riqueza se busca en peligro. De todos modos, ha expuesto sus colmillos y no puede obtener el poder de la fruta oscura. «Incluso si no muere hoy, los piratas de Barba Blanca lo perseguirán en el futuro, por lo que también podría intentarlo. Pruébalo y la bicicleta se convertirá en una motocicleta. Si ganas, estarás en la cima de tu vida. Si pierdes y no, no hay manera de que pierda». Al darse cuenta de esto, Barba Negra de repente corrió hacia la fruta oscura. «Navaja de fuego». Justo cuando la mano de Barba Negra estaba a punto de tocar la fruta oscura, una espada hecha de llamas de repente cortó hacia su cuello. Su cabeza se encogió y la navaja en llamas pasó por su muñeca, una luz sangrienta lo salpicó y luego la mano derecha de Barba Negra se quedó con la fruta oscura para siempre. Barba Negra se dio la vuelta y se alejó, luego sujetó su muñeca cortada y maldijo con el rostro distorsionado. «Bastardo, bestia, mi mano. Es una lástima que hayas esquivado el cuello que originalmente quería cortar». Acepateó la palma cortada de Barba Negra, luego recogió la fruta oscura del suelo y dijo con una sonrisa, «Entonces, esta fruta del diablo la acepté. Ya eres un esper. Incluso si obtienes esta fruta del diablo, aún no podrás obtener su poder». Barba Negra se puso de pie, miró a Ace y dijo, «Firefist, ¿por qué no me lo das y luego podemos tomarlo juntos? Mundo, ¿cómo es? Barba Blanca es viejo y está plagado de enfermedades. Ya no tiene muchas fuerzas. Su tiempo pronto pasará. No había esperanzas de robo». Barba Negra usó palabras para seducir a Ace. Dijo emocionado, «Tenemos un plan integral, si me das el poder de la oscuridad y unimos fuerzas, podremos apoderarnos fácilmente del mundo entero. Entonces, trabajemos juntos, Firefist». Las palabras de Barba Negra no mentían. Sinceramente invitó a Ace a unirse a su equipo. Si Ace realmente puede cooperar con él, entonces su ambición se hará realidad más rápido. Lo siento, no tengo ningún interés en dominar el mundo. Ace arrojó la fruta oscura que tenía en la mano y dijo con calma, «Y en lugar de ambición, quiero matarte aquí directamente». Es así. Entonces realmente falle hoy, ladrón jajaja». Barba Negra de repente se echó a reír, luego se dio la vuelta y gritó, «Poison Q, depende de ti. Veneno del cielo. Niebla gris». De repente, una niebla gris se levantó repentinamente del suelo, cubriendo rápidamente a todos a su alrededor. «Ah. ¿Qué es esto? Ni siquiera puede defenderse contra aquí armados. Huye rápido. Si esta cosa te toca, morirás. Sal de aquí rápidamente». Los cuerpos de aquellos que fueron tocados por la niebla gris inmediatamente comenzaron a pudrirse, e incluso el poder dominante armado no pudo defenderse. Durante un tiempo, se pudieron escuchar grandes áreas de gritos uno tras otro. «Y en Shang-Chan». Ace agitó los brazos y una gran cantidad de llamas brotaron de su cuerpo, formando una barrera de llamas para evitar la propagación de la niebla gris. Fuego que fluye o la de llamas. Tan pronto como Ace tomó su mano, las llamas circundantes se redujeron repentinamente y luego estallaron repentinamente. El flujo de aire caliente formado fue como una ola de llamas, eliminando toda la niebla gris en un instante. Se escapó. Después de dispersar la venerosa niebla gris, Ace descubrió que la figura de barba negra había desaparecido, e incluso la palma cortada desapareció con él. No esperaba que Poison Q estuviera aquí también. Esta vez realmente me engañaron. Ace dijo con una expresión sombría. Cuando Ace llegó esta vez, originalmente pensó que si tuviera la oportunidad, simplemente mataría a barba negra aquí, pero inesperadamente, se escapó debido a su descuido. Olvídalo, barba negra, que no consiguió la fruta oscura, es, en el mejor de los casos, un perro perdido. Ace miró la fruta oscura que tenía en la mano, la puso en su mochila y luego se acercó a Tachi agonizante. Ace se arrodilló, miró a Saachi, que todavía estaba ligeramente consciente, y preguntó en voz baja. ¿Tienes alguna última palabra? Saachi, que había sido apuñalado en el corazón, ya estaba exhalando más que inhalando. Podía morir en cualquier momento y no tenía esperanza. Lo, lo siento, he avergonzado, apapá. Después de que Saachi dijo estas palabras de forma intermitente, perdió por completo el aliento. ¡Ay! Ace miró al expirado Tachi y suspiró levemente. Inesperadamente, el capitán de la cuarta división de los piratas de barba blanca aún no logró escapar de su destino original y aún así murió a manos de barba negra. Disponible. Capitán Tachi. En ese momento, los miembros del cuarto escuadrón que regresaron vieron a Saachi muerta y todos rompieron a llorar. Gracias, puño de fuego, esta vez nos salvaste la vida. El hermano de Calvan se acercó a Ace y le dio las gracias. Resulta que es el momento adecuado. Ace hizo un gesto con la mano y luego preguntó. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres unirte a mi grupo pirata? Aceptamos la invitación del capitán Tachi y nos unimos a los piratas de barba blanca. Incluso si Tachi está muerto, mientras sigamos vivos, cumpliremos nuestra promesa. El hermano de Calvan miró a Ace y dijo en tono de disculpa. Entonces, lo siento, puño de fuego, no podemos aceptar tu invitación. No importa. Simplemente cumple con tus palabras. No hay necesidad de disculparte conmigo. Ace negó con la cabeza y luego dijo. Sin embargo, no esperaba encontrarme con algo así. Parece que tengo que encontrarme con barba blanca. Solo un lado. Iremos contigo. El hermano de Calvan dijo inmediatamente. Hemos visto todo lo que pasó aquí y testificaremos a su favor. Sí, le diremos a papá la verdad sobre lo que pasó aquí y no dejaremos que te metas en problemas. Sí, todo es culpa de ese traidor Tachi. Papá definitivamente lo matará para vengar al capitán Tachi. Está en los estantes, suscríbase, solicite boletos mensuales y solicite recompensas. El nuevo mundo, el territorio de los piratas de barba blanca, uno de los cuatro emperadores, en la cubierta del Moby Dick. El hombre de barba blanca con muchas botellas colgadas en el cuerpo estaba sentado allí con una expresión sombría, y el capitán y los miembros del equipo a su alrededor también parecían solemnes. Ace se paró frente a barba blanca. En medio de ellos estaba el cuerpo del capitán Tachi del equipo cuatro. El ambiente era muy pesado. Hijo mío, ¿dejaste alguna última palabra? Después de un largo silencio, barba blanca de repente habló y preguntó. Dijo. Lo siento, te he avergonzado, papá, lo siento. Ace dijo las últimas palabras de Saje. Qué hijo más estúpido. ¿No entiende que la supervivencia es más importante que la fama? Barba blanca dijo con tristeza. Lo siento, cuando llegué, Tachi había sido gravemente herido por barba negra y se estaba muriendo, dijo Ace. No necesitas pedirme perdón, chico puño de fuego. Al contrario, debería agradecerte. Gracias a ti, estos idiotas hijos míos pueden sobrevivir. Dijo barba blanca. Papá, dame la orden. Mataré a ese bastardo de Kiki con mis propias manos. Marco de repente habló y dijo con intenciones asesinas. Así es, papá, dame la orden. No importa cuál sea el motivo, si te atreves a atacar a tus compañeros en el mismo barco, no hay lugar en este mar para acomodarlo. Incluso si ese bastardo de Kiki escapa hasta el final. De la tierra, todavía tendremos que hacerlo. Trae su cabeza hacia atrás para rendir homenaje a Sachi. Ve, encuéntralo, cázalo y luego tráeme su cabeza. Barba blanca dijo con voz profunda. Dile al mundo que TH es la persona a la que debo matar. ¿Quién se atreve a protegerlo? Es equivalente a declararme la guerra. Ace miró sorprendido a barba blanca. No esperaba que barba blanca diera tal orden. Ya sabes, en la trama original, él estaba en contra de que hace persiguiera a Barba Negra. Ahora no sólo emitió una orden de asesinato, sino que también debemos informar al mundo entero que nadie puede proteger a Barba Negra, de lo contrario equivaldrá a declarar la guerra a los piratas de barba blanca. Ace no sabía por qué barba blanca dio esa orden. Sólo sabía que el verdadero rey del mar estaba realmente enojado esta vez. Voy flame, te debo un favor por este asunto. Barba blanca miró a Ace y dijo. Dime lo que quieres. Ace miró a barba blanca, dudó por un momento, luego miró a las personas que lo rodeaban y dijo. ¿Puedo hablar contigo a solas? ¿Hablarme a solas? Barba blanca miró a Ace y guardó silencio por un rato. Luego saludó a Marco y a los demás y dijo. Váyanse primero y déjenos a este niño y a mí estar solos por un tiempo. Está bien, papá. A diferencia del pelirrojo, Marco y los demás no creían que Ace pudiera tener barba blanca, por lo que se sintieron muy aliviados de dejarlos quedarse solos. Está bien, ahora solo somos dos. Después de limpiar el lugar, barba blanca volvió a decirle a Ace. Niño, si tienes alguna petición, puedes decírsela ahora. Ace miró a barba blanca, pensó por un momento y luego dijo. Tengo un secreto. Si se revela, puede conducir a una cruzada por parte del gobierno mundial. Con mi habilidad actual, no es suficiente para hacer que el gobierno mundial tenga miedo, así que espero formar una alianza contigo y espero que antes de crecer, pueda usar tu nombre para intimidar al gobierno mundial. Cula la la la, pensé que tenías alguna petición, pero resulta que es así. Después de escuchar lo que dijo Ace, barba blanca de repente se rió y dijo. Niño, es fácil tomar prestado mi nombre, solo ven aquí. En mi barco, se mi hijo, lleva mi nombre, y no importa quién sea el enemigo, lo bloquearé. Para ti. Lo siento, esto es lo único que no puedo aceptar. Ace miró a barba blanca y dijo seriamente. Prometí superar a ese hombre, así que no sucumbiré ante nadie, incluso si tengo lo mismo para ti con el título del hombre más fuerte del mundo. Oh. Incluso si Ace se negó a ser su hijo, barba blanca no estaba enojado, pero preguntó con interés. ¿Ese hombre? ¿Puedes decirme quién es? Mi padre, su nombre es Gol de Roger. Ace dijo solemnemente. Cula la la la, ¿eres el hijo de Roger? No esperaba que la sangre de ese tipo sobreviviera. Después de conocer la identidad de Ace, barba blanca se rió un rato y luego le dijo. Niño, acepto tu petición. De esta manera, los piratas de Ace Spade y los piratas de barba blanca, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, formaron con éxito una alianza. Y. Nuevo mundo, borde de un mar sin viento. Una simple balsa flotaba sobre el mar. En la balsa iban dos personas y un caballo. Fueron Blackweard Marshal de The H, Poison Q y su caballo quienes escaparon de la isla de la oscuridad. Ladrón jajaja. Barba negra estaba acostado en la balsa, mirando su muñeca rota, se rió y dijo. No solo no logró obtener el poder que quería, sino que también perdió una de sus manos. Qué gran fracaso esta vez. Es tan vergonzoso. Ladrón jajaja. No se desanime, maestro. Aunque su destino ha cambiado, no ha llegado a su fin. Todavía tiene la oportunidad de realizar su ambición. Poison Q lo consoló débilmente. No te preocupes, no soy el tipo de hombre que pierde su espíritu de lucha después de un solo fracaso. Barba negra se sentó y dijo con voz solemne. Sin embargo, si esta vez mato a Saachi con mis propias manos, el viejo definitivamente se enojará. Me temo que lo que tendremos que enfrentar a continuación será la persecución interminable del piratas de Barba Blanca. ¿Cuáles son tus planes? Preguntó Veneno Q. Por supuesto que me esconderé primero, esperaré a que pase el centro de atención y trataré de encontrar otra fuerza poderosa antes de continuar con mi ambición. Dijo Barba negra. He enojado a Barba Blanca. ¿Hay algún lugar donde podamos escondernos en este mar? Dijo Veneno Q. Por supuesto que no. Incluso si dejamos Grand Line y escapamos a los cuatro mares, será lo mismo. Lo que hemos enojado es el verdadero rey de este mar. Barba negra se rió y dijo, luego pensó por un momento y dijo. Pero desde entonces, si no hay un lugar donde quedarnos en el mar, primero ocultémonos en el cielo. ¿En el cielo? ¿Una isla vacía? Poison Q comprendió de inmediato lo que quería decir Barba Negra y luego asintió. Ese lugar es de hecho un buen refugio para nosotros. De esta manera, Barba Negra y Poison Q, más un caballo, abandonaron el nuevo mundo y comenzaron a buscar corrientes ascendentes en la primera mitad del Grand Line, preparándose para escapar a la isla vacía en busca de refugio. Su arduo trabajo dio sus frutos y realmente encontraron una corriente ascendente en un corto periodo de tiempo, pero algo inesperado sucedió cuando despegaron. La corriente ascendente en la que viajaban Barba Negra y Poison Q se detuvo a mitad de camino y, en lugar de enviarlos a la isla del cielo, fueron arrojados a una isla misteriosa que flotaba a miles de metros en el aire. Los piratas de Haces Spade y los piratas de Barba Blanca, uno de los cuatro emperadores, formaron una alianza. Una vez que salió la noticia, inmediatamente conmocionó al mundo entero. Como leyenda que sobrevivió a la era de Roger, Barba Blanca, que tiene el título del hombre más fuerte del mundo, es el señor absoluto en el nuevo mundo. Incluso los otros cuatro emperadores no se atreven a provocarlo fácilmente. Nadie sabe por qué Barba Blanca, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, formó una alianza con un simple recién llegado, pero el anuncio emitido personalmente por los piratas de Barba Blanca no puede ser falso. Por lo tanto, cuando vieron la noticia, todos no sólo se sorprendieron, sino que también supieron que este recién llegado estaba a punto de levantarse. Hace, que ya era muy poderoso y tenía un gran potencial, con la protección de Barba Blanca, se levantó más rápido que nadie. Efectivamente, en sólo un año, Hace y todos los miembros de sus piratas Spade se convirtieron en figuras famosas en el nuevo mundo. Todos los piratas Spade, excepto Hace como capitán, excepto Carol, que rara vez aparece, todos los miembros tienen recompensas de más de 100 millones. El capitán de los piratas Spade, Porcas de Hace, tiene una recompensa de 1,45 mil millones de bailes. Actualmente está activo en el mar y tiene el nivel de recompensa más alto entre los piratas además del Yonko. El Kratis Warsman Evo Ligambi tiene una recompensa de 485 millones de bailes. El Caballero Sol Alexander Carcus tiene una recompensa de 388 millones de bailes. Skis Warsman Kukai tiene una recompensa de 235 millones de bailes. El Timon el Murloc Bores tiene una recompensa de 215 millones de bailes. El Reformador del Gran Fabricante Naval, Jacky, tiene una recompensa de 186 millones de bailes. El Enano Combatiente Fenamore tiene una recompensa de 168 millones de bailes. El Clan Gangliu, Combatiente de Mano Naga, tiene 160 millones de bailes. La Navegante Cornelia tiene una recompensa de 154 millones de bailes. Sniper P. Onsei tiene una recompensa de 133 millones de bailes. Combatiente Scar, recompensa de 121 millones de bailes. Los hermanos gemelos Seba y Barry tienen recompensas de 152 millones de bailes y 148 millones de bailes respectivamente. San Elf Alexander Carlos tiene una recompensa de 3 millones de bailes. Además de los miembros del grupo, los Piratas Spade también tienen 4 poderosos grupos piratas. Ranger Pirates de Ranger Doma, con 317 miembros. Bonni Pirates de Glutongel de Joelle Bonni tiene 39 miembros. Silver Silver Pirates de Bonlewis, con 129 miembros. Los Piratas Bulldog de George Salim, 89 personas. Aunque el número de personas es menos de 1000, el número total de estas fuerzas es definitivamente una fuerza de combate enorme que no puede ignorarse ni siquiera en las aguas del nuevo mundo. Esta es la razón por la que las condiciones de Hace para elegir su opción son demasiado estrictas. De lo contrario, el número tendría que ser al menos duplicado. Si en Irudeskisland y Ludo y Yurke, que todavía navegaban en la primera mitad del Grand Line, se reunieran, estas fuerzas ya estarían calificadas para desafiar a los cuatro emperadores. Correr riesgos en el mar definitivamente conducirá a conflictos con otras personas. En el nuevo mundo, aunque los Piratas Spade y sus barcos piratas suelen tener conflictos con otras fuerzas, rara vez estallan conflictos a gran escala. Excepto por una fuerza, la familia Don Quijote de Doflamingo. Durante el año pasado, cada vez que la tripulación de los Piratas Spade conocía a alguien de la familia Don Quijote, definitivamente comenzaban una pelea. Y esta vez, el encuentro del grupo Pirata Silvergine bajo el mando de los Piratas Spade en las aguas de Dresrosa fue el detonante del estallido total de la guerra entre los Piratas Spade y la familia Don Quijote. Y. El tiempo se remonta a hace una semana. Nuevo Mundo, zona marítima de Dresrosa. Un barco pirata que enarbola la bandera de los Piratas Spade flota en el mar. Este barco pirata, llamado Lewis, es un grupo pirata de los Piratas Spade. El Capitán Von Lewis también es un pirata muy conocido en el Nuevo Mundo. No solo es poderoso, sino que también es recto, divertido y rico. Con sentido de la justicia, es el hermano menor favorito de Hace. En ese momento, el Lewis estaba plagado de agujeros y obviamente había experimentado una batalla feroz. La trágica situación en el barco en ese momento era aún más horrible. La cubierta del Lewis estaba llena de bastidores de ejecución, y en cada bastidor de ejecución colgaba un pirata con cicatrices. Todas estas personas eran miembros de los Piratas de Levis. Las extremidades del Capitán Von Lewis fueron cortadas y había varias espadas y armas clavadas en su cuerpo. Aunque se estaba muriendo, todavía miraba a la persona que estaba frente a él. La persona parada frente a Lewis no era otra que el Rey de Dresrosa, Don Quijote Doflamingo, uno de los Siete Señores de la Guerra del Rey, y sus cuadros, Torrebon y de Jinger. «Doflamingo, incluso si nos matas, tus malas acciones quedarán expuestas algún día, y el Capitán Hace definitivamente nos vengará». Lewis dijo enojado. Lewis es un pirata con sentido de la justicia, mientras que Doflamingo dirige un negocio inhumano como el tráfico de personas, la producción de gases venenosos y el crecimiento de niños. Después de que Lewis vio la oscuridad escondida bajo la superficie brillante de este reino en Dresrosa, destruyó una casa de subastas humana con ira y luego fue perseguido por Doflamingo, y luego sucedió esta escena. «¿Malas acciones? Oye, oye, eres una persona tan superficial». Doflamingo se rió y dijo con desdén. «La gente como tú solo puede ver la superficie del mundo, pero no pueden ver lo que se esconde en la superficie. La oscuridad de abajo, si no fuera por personas como nosotros que mantenemos el equilibrio en la oscuridad, el mundo habría sido un caos. No importa cuánto discutas, no puedes encubrir el crimen que cometiste, persona atroz». Lewis miró a Doflamingo y dijo en voz alta. «Incluso si estamos enterrados aquí hoy, definitivamente moriremos en el futuro. Alguien te golpea». «Espera, Doflamingo, nuestro Capitán, porcas de Hace, definitivamente vendrá a atacarte». «¡Crummel!» «¡Baaaaa!» «¡Aaaaaa!» «¡Aaaaaa!» Doflamingo se rió y dijo. «Es mocoso pronto no podrá protegerse. Aunque no sé qué método usó para obtener la protección de Barba Blanca, pero no hay manera de que pueda protegerse. ¿Pasará antes de que sea castigado por el mundo entero? Incluso si se esconde bajo las alas de Barba Blanca, no puede resistir la malicia del mundo. Este es su destino, bla, bla, bla». Doflamingo se rió. «De Linger, te dejo este grupo de piratas». Le dijo al chico Gyojin que estaba a su lado a quien le gustaba usar tacones altos, y Doflamingo se dio vuelta y se fue. «No se preocupe, joven maestro, definitivamente los dejaré morir felices». De Linger abrió la boca, dejando al descubierto sus afilados dientes, y dijo con una sonrisa feroz. «Dober, ¿está realmente bien pelearse con ese chico de Fidefista ahora?». Detrás de Doflamingo, Torebol, con un moco en la cara, preguntó preocupado. «En este momento, hace ya no es lo que solía ser. No solo ha formado una alianza con los cuatro emperadores más fuertes del nuevo mundo, los piratas barbudos, sino que todos sus compañeros se han convertido en maestros poderosos, y también hay varios Dai poderosos bajo su mando. El ladrón ya no es el novato al que se le puede manipular a voluntad. Los actuales piratas Spade son un poderoso grupo pirata que sería problemático incluso si fueran el Shichibukai. «No hay problema, es mocoso no será arrogante por mucho tiempo». Dijo Doflamingo con confianza. La razón por la que Doflamingo tiene tanta confianza es que ha dominado la verdadera experiencia de vida de Ace. Mientras le diga a la gente del gobierno mundial el nombre del padre de Ace, para erradicar esta enorme amenaza potencial, cree que incluso si él y Barba Blanca inician una guerra, el gobierno mundial no dudará en iniciar una guerra. Doflamingo, que una vez fue un dragón celestial, estaba muy seguro de que, sin importar el precio, el gobierno mundial nunca permitiría que personas con la sangre del rey pirata vivieran en este mundo. Una semana después. El nuevo mundo, la zona marítima de la Isla del Sol, el puerto fuera de la Puerta de la Llama. En ese momento, además del Spade of the Spade Pirates, había seis barcos atracados allí. Hace un año, tan pronto como se informó que los piratas Spade y los piratas de Barba Blanca habían formado una alianza, inmediatamente se extendió por todo el mundo. Al mismo tiempo que salió esta noticia, también se liberaron dos grupos piratas juntos. El objetivo de la Fatua no es otro que Marshall D. The Hatch, el Barba Negra que mató a sus compañeros. Es sólo que después de que Barba Negra escapó de la Isla Oscura, parecía haber desaparecido y perdido por completo su rastro en el mar. Por el contrario, los piratas de Hace Spade entraron en una etapa de rápido desarrollo después de formar una alianza con los piratas de Barba Blanca. Aunque el territorio de los piratas Spade no ha cambiado mucho durante el año pasado, su fuerza sí ha cambiado durante el año pasado. Comparado con antes, ya es un mundo de diferencia. Además del Capitán Hace, los trece miembros de los piratas Spade, incluidos los hermanos Kakus y Karols, recién incorporados, tienen recompensas que superan los 100 millones. Además de los Caballeros Piratas de Doma, Joye Bonny también formó su propio grupo pirata y ganó una buena reputación en el nuevo mundo. Otros dos se unieron más tarde al grupo pirata. Un grupo pirata bajo el mando de los piratas Spade. Hace una semana, los piratas de plata al mando de Hace encontraron el barco de la familia Don Quijote en las aguas de Dresrosa. Los dos bandos iniciaron una feroz batalla. Al final, los piratas plateados bajo el mando de Hace fueron derrotados. Nadie sobrevivió. El movimiento de Doflamingo enfureció por completo a Hace y, al mismo tiempo, hizo que Hace estuviera completamente decidido a ir a la guerra con la familia Don Quijote. En ese momento, Hace y Sabo estaban sentados uno frente al otro en la cubierta del Spade. Detrás de Hace estaban los trece miembros de los piratas Spade y sus tres capitanes. Además de Kerla, Sabo también tenía al comandante del ejército del norte del ejército revolucionario, Crow Caras, y al comandante del ejército del sur, Lindbergh. Hace, ¿por qué nos llamaste aquí con tanta urgencia? Sabo miró a Hace y preguntó confundido. Sa, deberías saber sobre los agravios entre Don Quijote Doflamingo y yo, ¿verdad? Hace miró a Sabo y dijo con voz profunda. En el último año, las fricciones entre nosotros y la familia Don Quijote se han multiplicado no menos de diez veces, incluidos dos conflictos violentos, pero las bajas aún estaban bajo control. Sin embargo, una semana hace años, el grupo pirata de Lewis fue hundido por la familia Don Quijote en las aguas de Dresrosa y ninguna de las personas sobrevivió. Esta es una deuda de sangre que hay que pagar con sangre, por eso me preparo para lanzar una guerra total contra la familia Don Quijote en una semana. Quiero matarlos por completo. ¿Quieres matar a la familia Don Quijote? El rostro de Sabo cambió ligeramente después de escuchar esto y dijo. Hace, Doflamingo no solo es uno de los Shichibuka y reconocidos por el gobierno mundial, sino que también tiene el estatus de emperador del mundo subterráneo. Sus subordinados. Sus diversos negocios se extienden por todo el el mayor cliente del mundo subterráneo, especialmente el comercio de frutas artificiales del diablo, es uno de los cuatro emperadores, los piratas de las bestias. Si lo atacas, me temo que causará una gran confusión, ya sea en el mundo subterráneo o no. Ni la mafia ni los piratas bestias se quedarán de brazos cruzados, e incluso el gobierno mundial puede intervenir. Sé todo lo que dijiste, e incluso sé que Doflamingo es un dragón celestial, pero ¿y qué? Hace se puso de pie y dijo con voz profunda. Las deudas de sangre deben pagarse con sangre. La venganza de Lewis debe ser vengada, para que nadie pueda detener esta guerra. Está bien, lo entiendo. Solo dime qué necesitas que haga. Al ver que Hace estaba tan decidido, Sabo no intentó persuadirlo, pero asintió, expresando que definitivamente lo apoyaría. Hace sabía muy bien que en una guerra con Doflamingo, definitivamente tendría que enfrentarse no solo a su familia Don Quijote, sino también a los piratas bestia, la armada e incluso el gobierno mundial. Por lo tanto, antes de que comience la guerra, debe hacer todos los arreglos necesarios. Le había pedido a Barba Blanca que lo ayudara con los piratas de las bestias. Trajo a Sabo con la esperanza de poder contener la posible llegada del poder de combate del gobierno mundial. Incluso por las dudas, Hace también le pidió al pelirrojo que le preguntara. Ayudan a vigilar a los piratas de Big Mom. Del lado de Hace, además de enfrentarse a la familia Don Quijote y otros, hay otras fuerzas extranjeras que pueden estar involucradas así como fuerzas navales que definitivamente estarán presentes. Hace vino a Sabo no solo para utilizar el poder del ejército revolucionario, sino también para cumplir la promesa que hizo hace un año. Después de derrotar a la familia Don Quijote, traería a César y la fruta del diablo artificial, así como a Doflamingo. Todas las fábricas de armas bajo su hermano fueron entregadas a Sabo y al ejército revolucionario detrás de él. En cuanto a por qué decidió comenzar la guerra una semana después, fue porque tuvo que esperar la llegada de Lugo. Pero Hace le dijo a Lugo Chengruo que si quería iniciar una guerra con Doflamingo, debía informarle. Después de recibir la noticia, Lugo dijo que llegaría dentro de una semana, por lo que Hace fijó la fecha para la guerra a gran escala con la familia Don Quijote en una semana. Así es. Hace de repente recordó algo, luego sacó una orden de recompensa de su cuerpo, la desdobló y la colocó frente a Sabo y dijo. Mira, ¿quién es? Oh, es Luffy. Al ver la foto de la orden de recompensa, Sabo se sorprendió por un momento, luego tomó la orden de recompensa y dijo con una sonrisa. Este niño finalmente salió. Sí. Hace dijo con una sonrisa. Este niño finalmente se hizo a la mar, y la primera vez le ofrecieron una recompensa de 30 millones, aunque todavía está muy por detrás del hermano mayor como yo, pero ahora es todo el pirata con el mayor generosidad en el mar de China Oriental. Después de un año, Monqueire y Luffy, el hijo elegido del mundo pirata y futuro rey pirata, finalmente se hizo a la mar. Dressrosa, en el palacio real de King Sears. Después de enterarse de que los piratas Spade se habían reunido, Doflamingo inmediatamente llamó a todas las fuerzas de combate de la familia Don Quijote al reino de Dressrosa. Cuando usó métodos extremadamente crueles para matar a los piratas plateados bajo Ace, ya había predicho que Ace definitivamente no se quedaría en silencio esta vez, pero no esperaba que Ace fuera tan audaz e incluso se preparara para comenzar una guerra de gran escala con Ael. Aunque Doflamingo despreció a los piratas Spade de Ace, cuando llegó el momento de comenzar la guerra, todavía mostró una gran vigilancia, no sólo usando todo su poder de combate de alto nivel. Se reunieron, reclutaron temporalmente muchas fuerzas de combate del mundo subterráneo y incluso envió una solicitud de ayuda a los piratas de las bestias, uno de los cuatro emperadores. Debido al comercio artificial de frutas del diablo, Kaido, el gobernador de los piratas de las bestias, también respondió a la solicitud de Doflamingo y envió a Drow Jack, uno de los tres desastres, una de las mayores firmas de los piratas de las bestias. Ven a ayudar al boxeo. Por supuesto, la ayuda de Kaido no fue gratuita. Doflamingo pagó una gran cantidad de armas como recompensa a cambio de la ayuda de Jack. Naturalmente, un evento tan grande como el de los piratas Spade y Tenjasa, uno de los siete señores de la guerra del rey, está a punto de ir a la guerra, no se puede ocultar a los señores supremos del nuevo mundo. Ya sean los piratas de Ace Spade, Doflamingo, uno de los siete señores de la guerra, la familia Don Quijote detrás de él y el reino de Dressrosa, no pueden ser ignorados en el nuevo mundo. Con gran fuerza, las dos partes están a punto de lanzar una guerra a gran escala. Incluso el nuevo mundo se verá sacudido por ello, y todas las fuerzas del mar también reaccionarán una tras otra. Como verdadero señor del mar, el cuartel general de la armada, naturalmente, no se quedará de brazos cruzados. Después de todo, el rey del Shichibuke sigue siendo una fuerza reconocida por el gobierno mundial, por lo que cuando se supo que los dos bandos iban a la guerra, la armada respondió de inmediato y envió a Kizaru, uno de los tres generales, para liderar varios buques de guerra. Adelaide Srosa. Un general, cinco tenientes generales del cuartel general, más diez buques de guerra con la configuración más alta, este tipo de fuerza es totalmente capaz de conquistar un país, y es el verdadero poder de combate de la orden Demon Slayer. Sin embargo, las tropas enviadas por el cuartel general de la armada esta vez son nominalmente para ayudar a Doflamingo en su cruzada contra los piratas Spade, pero es intrigante ver si tienen otros propósitos. Después de recibir la noticia de que el almirante Kizaru lideraba la marina hacia Dres Rosa, Doflamingo no solo no parecía feliz, sino que su rostro se volvió sombrío. Aunque es uno de los Shichibuke y un pirata reconocido por el gobierno mundial, por lo que él y la armada son oficialmente aliados, pero hace un año trasladó la fábrica SAD de Pancasart y el laboratorio de Cáesar Adrey. Después de Srosa, este país se ha convertido por completo en un lugar de reunión de oscuridad. Aunque sigue siendo una brillante y hermosa tierra de amor y pasión en la superficie, detrás de escena todo es un asunto oscuro. Si la marina entra y descubre estas cosas después de eso, si ayudarán a Doflamingo o lucharán juntos contra él es otra cuestión. ¿Viene Kizaru? Doflamingo miró la información que tenía en la mano y pensó en el verdadero propósito de la marina al enviar a Kizaru a Dres Rosa. Aunque la identidad de Doflamingo como intermediario en el mundo subterráneo no es ningún secreto para el gobierno mundial, el acuerdo artificial de fruta del diablo que alcanzó con Kaido este año fue de hecho algo que el gobierno mundial hizo a espaldas del gobierno mundial. Debe ser consciente de ello, pero la doble identidad de Doflamingo como Shichibuka y rey de Dres Rosa le permite a la armada encontrar una manera de investigar algo en su territorio, y esta vez Doflamingo y el conflicto entre los piratas Spade le dieron a la armada una razón legítima. Entrar en Dres Rosa para investigar. Si la armada descubre el acuerdo entre Doflamingo y Kaido, la armada no solo tendrá que lidiar con los piratas Spade, sino que también puede ser castigado juntos. Sin embargo, la armada no envió a Kainu, que creía en la justicia absoluta, ni a Okihi, cuyo fuego fue extinguido pero la justicia aún existía, sino a Pizaru, que tenía una justicia ambigua. Esto significa que las cosas todavía están cambiando. Si la operación se realiza bien, es posible que la marina esté de su lado. Al pensar esto, Doflamingo vaciló por un momento y luego eliminó un error telefónico especial. Si es más peligroso para mí seguir tirando de la cuerda, o si el linaje de Roger es más una amenaza, déjalos elegir. En medio de risas, el hermano Ming marcó el número de teléfono. El error telefónico en la mano del hermano Ming puede contactar directamente a las cinco estrellas viejas. Pudo obtener este error telefónico no por la identidad del rey Shichibukai, sino porque una vez fue un dragón celestial. Durante esta llamada telefónica, Doflamingo confesó a las cinco viejas estrellas sobre el trato artificial de la fruta del diablo entre él y Kaido, y también reveló la verdadera identidad de Ace, que sólo descubrió después de una larga investigación. Las cinco viejas estrellas sopesaron durante mucho tiempo y finalmente acordaron que, en comparación con el trato entre Doflamingo y Kaido, el linaje dejado por One Piece roger les daba más miedo. Entonces, después de hablar con Doflamingo, pasaron directamente por alto al mariscal Sengoku y le dieron una orden al general Kizaru, pidiéndole que hiciera todo lo posible para ayudar a Doflamingo a derrotar a los piratas Spare después de llegar a Dressrosa. No te preocupes por nada más. Aunque antes de que Kizaru llegara a Dressrosa, Sengoku le dio la orden de investigar las transacciones privadas y turbias de Doflamingo, y enfatizó que si se descubrieran los crímenes de Doflamingo, él sería castigado juntos. El comando. Pero ahora las cinco viejas estrellas pasaron por alto el período de los reinos combatientes y personalmente dieron órdenes a Kizaru. Si fuera a Kainu o a Kiji, entre las órdenes del período de los reinos combatientes y las cinco estrellas viejas, aunque preferirían lo primero, definitivamente juzgarían qué hacer en función de los hechos que finalmente vieron. Incluso alguien como a Kainu probablemente mataría a Doflamingo directamente después de ver la oscuridad en Dressrosa. Pero con el personaje de Kizaru, debe escuchar a quien esté a cargo. Por lo tanto, entre las órdenes de las cinco estrellas viejas y las órdenes del período de los reinos combatientes, Kizaru debe haber elegido llevar a cabo las órdenes de las cinco estrellas viejas. En cuanto a las órdenes del período de los reinos combatientes, las olvidó directa y selectivamente. Y, una semana después. Los Piratas del Corazón liderados por Trafalgar Law entraron al Nuevo Mundo y se encontraron con Ace y los Piratas de Spade en San Islant. En este punto, los Piratas Spade finalmente han reunido sus fuerzas para atacar a la familia Don Quijote. Los Spade Pirate son un barco pirata con un total de 14 miembros, incluido el Capitán, Porcas de Ace. Los Piratas Spade tenían cuatro barcos piratas, cuatro capitanes y todos los miembros del grupo pirata, con un total de 506 personas, dirigiéndose hacia Dres Rosa con gran impulso. El momento en que los cinco barcos piratas de los Piratas Spade zarparon de la Isla del Sol y se dirigieron hacia Dres Rosa de manera amenazadora. Todos los que estaban en el mar prestando atención a las acciones de estos dos partidos sabían que la guerra estaba a punto de comenzar. Aunque hay disputas constantes en el Nuevo Mundo y batallas de todos los tamaños ocurren casi todos los días, una guerra a gran escala como esta entre dos fuerzas no ha ocurrido en muchos años. Aunque es posible que esta guerra no cambie el patrón del Nuevo Mundo, definitivamente tendrá un impacto, por lo que el personal de inteligencia de casi todas las fuerzas en el mar está prestando atención a esta guerra. A diferencia de la trama original cuando los de Sombrero de Paja y otros desembarcaron en Dres Rosa, Hace declaró la guerra de frente, por lo que cuando los cinco barcos de los Piratas Spade llegaron a las aguas de Dres Rosa, todo el reino Sade Dres Rosa ya estaba preparado, y se ha cargado infinidad de artillería pesada a lo largo de la costa, esperando su llegada. En la costa, rodeado de enormes rocas, Doflamingo y uno de sus cuadros de la familia Don Quijote estaban parados sobre las rocas, observando a la flota de los Piratas Spade acercándose en la distancia. Este niño es realmente amenazante. Al ver a la flota de los Piratas Spade liderada por Hace acercándose lentamente, la sonrisa característica de Doflamingo apareció en su rostro. Doflamingo. En Spade, Hace miró a Doflamingo en la roca en la costa de Dres Rosa y dijo en voz alta. La venganza de Lewis se pagará con sus vidas. Despierten. Te derrotaré por completo aquí hoy. Niños, la guerra ha comenzado, muevan el barco. Hace levantó los brazos y gritó. Oh, derrótalos y venga a Lewis. Mátalos a todos, vengate del Capitán Lewis y paga con sangre. Ahora, Dober, da la orden de disparar y derrótalos en el mar antes de que se acerquen. Torrebon le dijo a Doflamingo. Ja 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 ja, qué montón de mocosos arrogantes. Si puedes hacerlo, inténtalo, mocoso de Fidefist. Doflamingo levantó el brazo y señaló al cielo, donde flotaban muchos globos, cada uno con una imagen de teléfono móvil. Todos estos micrófonos de videotelefono se han conectado y las conexiones están en todos los rincones del mar. En otras palabras, esta guerra se está transmitiendo en vivo a todo el mundo. Niño, no importa si ganas o pierdes en la batalla de hoy, ya no habrá lugar para ti en este mar. Dijo Doflamingo intencionadamente, luego se rió a carcajadas y no esperó. Hace respondió, hizo un gesto con la mano y dijo en voz alta, dispara y derrótalos. ¡Bum, bum, bum! Siguiendo la orden de Doflamingo, se dispararon innumerables fuegos de artillería desde la costa de Dresrosa, lloviendo sobre la flota de los piratas Spade. ¡Auge! Una figura saltó del Spade y cayó directamente al mar, y luego se escuchó un sonido de olas en el mar. Judo Bloculant. Lanzamiento por encima del hombro con corriente marina. Siguiendo el sonido de las olas provenientes del mar, una enorme corriente se levantó repentinamente del mar, como una enorme columna de agua, arrastrando enormes olas y lavándose hacia la costa de Dresrosa. ¡Guau! La enorme columna de agua y las olas bloquearon todas las balas de cañón disparadas en la costa de Dresrosa y luego se estrellaron contra las rocas de la costa, destruyendo instantáneamente una gran cantidad de cañones pesados. Son uores de la tribu de los hombres gallos. Es asombroso. De hecho, puede causar olas de esta magnitud. Es digno de ser comparado con Kai-Shia-Hinbe. Capitán Ace, corra y le abriré el camino. Juarez le gritó a Aceon de Spade antes de sumergirse nuevamente en el mar. Gran paso subterráneo de olas de agua y corrientes oceánicas. ¡Guau! El agua del mar se agitó, formando una ola que en realidad levantó los cinco barcos de los piratas Spade y los empujó hacia la costa de Dresrosa. ¡Auge! 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 Mi barco de los piratas Spade se estrelló en la costa de Dresrosa y se detuvo. Muchachos, vengan conmigo, destrocen a estos bastardos y vengan a Levis. Tan pronto como el barco se detuvo, el capitán de los piratas Bulldog, George Salim, el Bulldog, rugió y luego tomó la iniciativa para llevar a sus piratas a abordar Dresrosa. George Salim y Von Lewis eran muy buenos amigos y se llevaban muy bien, por lo que el impulso de George Salim de vengar a Levis fue más fuerte que el de cualquier otra persona. ¡Bang! 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 Justo cuando George Salim y sus hombres aterrizaron en Dresrosa, fueron recibidos por una violenta explosión. Aunque George Salim escapó de estas explosiones con su agilidad, varios de sus piratas resultaron gravemente heridos en las explosiones. ¿Quién es? George Salim miró fijamente el lugar de la explosión y gritó con los dientes apretados. ¿Sólo piratas, cómo pudisteis aterrizar en nuestro reino tan fácilmente? Un hombre con pelo de erizó y una máscara con lentes redondos salió del humo y le dijo con calma a George Salim. ¡Eres tú! George Salim reconoció a este hombre de un vistazo y dijo solemnemente. ¡Familia Don Quijote, un cuadro del ejército espade, Gladius! Después de unirse a los piratas espade, el grupo pirata de George Salim a menudo chocaba con la familia Don Quijote, por lo que conocía muy bien a los cuadros de la familia Don Quijote. ¡Hola George, ¿quieres ayuda? Frente a los piratas rager que aterrizaron detrás de los piratas bulldog, Doma, sosteniendo dos espadas, bromeó con George Salim. ¡Vete, tipo que lleva monos! George Salim le dijo a Doma, y luego corrió hacia Gladius, y luego los dos lucharon ferozmente en medio de una explosión de explosiones. Como no necesitas mi ayuda, veamos quién puede matar a más cuadros de la familia Don Quijote, jajaja. Doma se rió y luego condujo a sus piratas hacia del rey desde la otra dirección. Es rosa entró corriendo. ¡Guau! En ese momento, el suelo bajo los pies de Doma de repente se sacudió violentamente como seda temblorosa. Un tipo con un sombrero de piel, dos rayas en la cara y una capa roja, vestido como una tribu indígena, descendió del cielo y apuñaló a Doma, que estaba temblando, con una espada. La persona que atacó a Doma no fue otra que Diamanti, cuyo nombre en código era Cuadrado, quien era el máximo líder del grupo de lucha de la familia Don Quijote. ¡Auge! 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 El mono que yacía detrás de Doma de repente asomó la cabeza, sacó una pistola y disparó una ametralladora contra el tipo que atacó a Doma, obligándolo a retirarse. Diamanti, a ustedes todavía les gustan mucho los ataques furtivos. Doma, que había estabilizado su cuerpo, regañó enojado a los nativos de enfrente y luego cargó hacia adelante con su espada. Los piratas bajo el mando de Doma también lucharon con el grupo de combate traído por Diamanti. Niño, ¿a qué estás esperando? ¿Tienes miedo si aún no has atacado? En la costa, Doflamingo vio que hace y su pandilla todavía estaban en el espada y no habían desembarcado en la costa, por lo que preguntó provocativamente. ¡G! Al escuchar la provocación de Doflamingo, hace sonrió levemente y dijo. Ese tipo de provocaciones de bajo nivel no son tu estilo. Doflamingo, ¿qué tipo de trampa pusiste allí? ¿Estás esperando a que me rinda? Déjame adivinar. Escuché que tu científico César desarrolló recientemente un arma de gas venenoso llamada Coro. ¿Colocaste esta arma aquí? Ashton hizo una pausa y continuó. Pero este tipo de arma es un ataque indiscriminado y tus hombres no parecen estar en guardia. ¿Los estás usando como cebo para atraerme? Bastardo, ¿de qué estás hablando? Doflamingo parecía enojado, pero no discutió, o en otras palabras, no podía discutir. No es bueno con las palabras y tiene movimientos rígidos. ¿No es este cuerpo que está aquí el cuerpo original? Hace miró a Doflamingo parado en un lugar alto y sonrió. Primero coloca una trampa y deja que el clon provoque aquí. Atráeme para atacar y luego usa gas venenoso para atacarnos indiscriminadamente, de modo que la batalla pueda resolverse fácilmente y el el precio pagado es sólo unos pocos soldados insignificantes. ¿Cómo se esperaba de Tenyasa, qué plan tan cruel? Hace miró a Doflamingo con una expresión de he visto tu plan y lo elogió. Al escuchar las palabras de Hace, todos los soldados de Gresrosa en la costa se alborotaron y luego miraron a su rey, esperando que Doflamingo pudiera explicar que no eran un cebo. En King Shades, Doflamingo, que controlaba el clon de Shadow Reader, escuchó por el error del teléfono de imagen que hace reveló su plan frente a todos y su rostro se volvió sombrío. Ja 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 ja, Joker, tu plan fue descubierto por ese niño. Jack, el mayor signo de los piratas de las bestias y uno de los tres desastres, Sequia, que estaba sentado frente a Doflamingo, se rió y dijo. Te he dicho antes que las tácticas son demasiado bajas y la fuerza lo es todo. Sería más conveniente para mí ir y matar a ese mocoso de Firefish directamente. Después de decir eso, se levantó y estuvo a punto de matar a Hace. Oye, eso es totalmente innecesario, Jack. Doflamingo detuvo a Jack y dijo con una sonrisa. Esta es una guerra transmitida en vivo para todo el mundo. Si termina demasiado fácilmente, ¿no sería aburrido? Todo está bajo mi control. No importa lo que pase hoy, no puedo cambiar el destino de este niño. Doflamingo se puso de pie, movió los dedos y el clon de Shadow Reader en la costa voló directamente. As atacante. Uh. Tan pronto como el clon de Shadow Reading Line se acercó al espade, una figura saltó del barco y rápidamente perdió al clon de Shadow Reading Line. Espada del cielo 3 estilos Thunder Flash. Un relámpago brilló y la brillante luz de la espada atravesó el cuerpo del clon de Shadow Reading Line, cortando directamente el clon de Shadow Reading Line por la mitad, y luego el clon de Shadow Reading Line se convirtió en innumerables hilos delgados y comenzó a desintegrarse. ¿Qué movimiento de espada tan maravilloso? Es Kukai, el Skiswordsman, el líder de los piratas espade. El rey, el rey ha sido asesinado. Idiota, lo ves claramente, eso es solo un clon. No, mira, algo se cayó del clon. Después de que el clon del jinete de las sombras se desintegró, cayó una bomba con la palabra coro escrita, que era el arma de gas venenoso que Hace había mencionado antes. Auge. La bomba de gas venenoso explotó sobre el espade, y un gas venenoso de color púrpura oscuro se extendió instantáneamente con la explosión, amenazando con engullir al espade. En ese momento, Hace se puso de pie con calma, sacó un caparazón blanco que era más grande que la palma de su mano y lo presionó ligeramente contra el gas. Una fuerte fuerza de succión surgió repentinamente del caparazón, como un pozo sin fondo. Inhale rápidamente el gas venenoso dentro del caparazón. Los proyectiles que sostiene Hace son proyectiles que explotan el viento y que trajo de Skisland. Pueden absorber vientos fuertes, almacenarlos y luego liberar huracanes de inmediato. Son mariscos de la isla del cielo más preciados que las conchas de viento. En solo un momento, el gas venenoso y el fuerte viento causado por la explosión fueron absorbidos por el caparazón de viento en la mano de Hace. Oye, ¿eso fue gas venenoso hace un momento? Aunque no sé qué método usó el puño de fuego, la niebla en este momento definitivamente es gas venenoso, y el rango de liberación del gas venenoso, si no está bloqueado, también estamos dentro del rango de ser atacados por el venenoso. Gas. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Realmente su majestad del reino se está utilizando como un cebo insignificante? Escuchar diez mil palabras de otros no es tan bueno como verlo con tus propios ojos. Los soldados en la costa presenciaron la bomba de gas venenoso lanzada por el clon Shadow Reader de Doflamingo, y todavía no entendieron que realmente se usó como cebo y herra insignificante. Así es, a Doflamingo no le importa en absoluto tu vida o tu muerte. Justo cuando la confianza de los soldados se vio sacudida por los hechos que tenían ante ellos, apareció de repente un hombre corpulento con un martillo de meteorito en la mano. Les dijo en voz alta a los soldados de Dres Rosa. Incluso si fingen, no importa lo buenos que sean, no puede cambiar el hecho de que Doflamingo es un pirata vicioso. Como pirata, a él no le importa su vida o su muerte. Es él, el excomandante del ejército real en Dres Rosa, el comandante del ejército de autodefensa del ejército real de Riku, de Gurrepante. Doflamingo ha sido rey del reino de Dres Rosa durante menos de diez años, por lo que muchas de las tropas del rey bajo su mando son soldados que dejó el rey anterior, de Gulepan. Como comandante del ejército de autodefensa del anterior rey Riku, muchos soldados del ejército del rey, naturalmente, lo conocían. Soldados, reconozcan la realidad. No importa cuánto lo intenten, a los ojos de Doflamingo, son sólo una herramienta que puede descartarse en cualquier momento. A él no le importará su vida o su muerte. Únanse a mí para darle la bienvenida de regreso a la fuerza. Familia real Q, te roquen a este vicioso pirata Doflamingo. Dijo Tegurrepante en voz alta. Como fiel leal al rey Riku, Tegurrepante sabía que este era el mejor momento para derrocar a Doflamingo. Además, las acciones de Doflamingo esta vez ya habían hecho que las tropas que originalmente lo apoyaron tuvieran dudas sobre él, por lo que aprovechó la oportunidad y saltó de inmediato para instigar a estas personas. Pero el rey Riku está muerto y la familia real de Riku ha desaparecido. Dijo el capitán Jibin vacilante. No, el rey Riku no está muerto y la familia real Riku no ha desaparecido. Se han estado escondiendo Endres Rosa, esperando derrocar a Doflamingo y retomar el país.